Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos, y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo, las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs, la tendencia ha cambiado, los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares, pasajeros que suben a taxis, y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos, familias que cenan sin una caja boba que las distraiga, trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos, chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando, para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas, historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Habla Ayer de Quilmes. Mi consulta para Fabiana es, yo tengo, no sé si es un don, según mi mamá es un don, que puedo, como que mi cuerpo puede absorber las energías, más que nada las energías negativas de las personas. Mi consulta en sí es, ¿cómo hago yo para poder o repelerlas o para que no me haga efecto? Porque cuando me pasa eso, me hace sentir mucho sueño, empiezo a bostezar, me duele mucho la cabeza. Hola, Héctor. Buenas noches. Habla a Sheba de Garim. Con respecto a eso de que de los seres queridos que se despidieron, me pasó en varias ocasiones. El primero fue uno, un primo político que en el 2006 tuvo un accidente en Pilar, en el puente Los Lagartos, se le rompió el auto. Un camionero se quedó dormido, invistió el auto y bueno, él la peleó durante 15 días, estuvo en terapia intensiva, lo llevan de Pacheco a, de Pilar a Pacheco, de Pacheco a Pilar y así. Y yo no lo podía ir a ver, quería ir a verlo, quería ir a verlo, no, no podía. Si no era por una cosa, era por otra, bueno. La cuestión es que un día me sueño con él, que estaba recostado contra una pared, con un pie contra la pared y la espalda contra la pared, así parado. Entonces yo lo miro y le digo, chay, qué horror, le digo, qué barata que la sacaste y le digo, bro, ¿estás bien? Porque estaba todo más joven, bien luminosa, la piel, todo y... Ah, me dice, chay, qué sé, algo me dijo así de pasada y le digo, pero no, no tenés nada de marca, nada. Bueno, me despierto y se me dio por llamar a uno de mis tíos a ver si sabían algo de él. Entonces lo llamé y me dice, no, me parece que ya le era de la alta, ahora está mejor, ya creo que le estaban por mandar a la casa, cosas así. Y me quedé con eso. Y salí a hacer otras cosas, anduve por ahí y se me dio por ir a visitarlo a mi hermano. Llegó lo de mi hermano, yo andaba con toda la familia, o sea, mi mujer y mis hijos, y me dice, mi hermano, dice, vos venís por eso, ¿no? ¿Por qué cosa le digo? Por los Roberto. ¿Qué pasó con...? Entonces le pregunto, ¿viste? ¿Qué pasó con Roberto? Falleció ya la madrugada, me dice. Así que yo calculo que se vino a despedir. ¿Qué tal cómo andan? A las nueve de la noche, cinco minutos en la República Argentina. Estamos abriendo nuestro ritual de cada noche, de domingo a jueves. La noche paranormal. Hoy especial, prendimos las cámaras. ¿Qué tal cómo andan? Los saludo a todos y a todas del otro lado de la pantalla, en el canal de YouTube de la radio, Pop Radio 101.5. Ahí estamos en vivo. Pop Radio 101.5. Ya pueden empezar a reportarse en vivo desde el lugar de la República Argentina en el que estás ahora. ¿De la Argentina o del mundo? Porque la noche paranormal es un ritual que tiene seguidores, que ha creado una comunidad. Primero que no se agota. Después que crece día a día, me animo a decir. De hecho, hoy, seguro, domingo, 3 de septiembre, debe haber un montón de gente que por primera vez escucha este programa, por primera vez se sube al auto, está volviendo de disfrutar en familia los que han salido. Porque hoy sigue siendo un domingo totalmente paranormal. Lluvia, frío, por lo menos en Buenos Aires, la invitación es a vivir estas historias. Te decía, la comunidad no solo se mantiene, sino que crece día a día, minuto a minuto. Y vos, que estás ahí, hoy del otro lado con imagen, siguiéndonos en el canal de YouTube, en tu compu, en tu Smart TV, en la tablet, en el teléfono, ya te pedimos que te reportes en vivo. ¿Cómo te reportás? Una foto a la tele. Sacate una foto, una selfie, mostrando que de fondo estás mirando la noche paranormal y hacernos llegar esa foto, por ejemplo, etiquetándonos en Instagram. Arroba Pop Radio 115, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Me etiquetás en una foto y poneme desde dónde nos estás mirando y con quién. Eso puede ser una historia de Instagram. También lo podés mandar en formato video al WhatsApp paranormal, que ya lo estamos abriendo ahora. No es el WhatsApp de la Pop. Es el WhatsApp exclusivo, el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Ahí podés mandar tu video, tu foto, mostrándonos que en vivo estás siguiendo la transmisión. ¿Nos ayuda mucho? Un like. Un like a esta transmisión en vivo. Dale like. Si estás ahora en el directo de YouTube de Pop Radio 115, dale like. Dale un like acá, así nos ayudás al algoritmo de YouTube, que esto le llegue a todo el mundo. Si querés dejar un comentario, ya vamos a abrir también el chat de YouTube para leerte en vivo. En vivo hasta las 12 de la noche. Para salir al aire, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 11-27-84-1073. Abrimos también el directo de la Pop, el 4-535-42-04. Romina Lamona Carballo, en vivo con nosotros. Hola, Lamona, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, Héctor Rossi. Muy buenas noches. Buenas noches, paranormales. A la espera de este domingo, este especial, Héctor, con muchas sorpresas, con invitados en vivo, con las historias que querés escuchar, como siempre, como cuando arrancamos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los domingos. Este especial, en el que vos formás parte, y sos parte muy importante de esta noche paranormal de domingo, porque estamos en vivo, como bien dice Héctor. Estamos a través del chat en vivo, donde también podés comentar y te leemos. Sí, claro, obvio. Y, por supuesto, a través de todas las vías que dio Héctor, como con la foto, nos etiquetan, los saludamos. Bueno, una noche muy especial, Héctor, con muchos saludos también, ¿eh? ¿Qué dice la gente? Voy abriendo ya mismo el chat de YouTube de Pop Radio para empezar a leerlos en directo. Que está Alejandro Persia, que le mandó la foto. Me encanta. Podés hacer un zoom a esto, Juli, por favor. Excelente. Esto es, así sí, mirá, 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 mirá lo que es esto, ¿eh? Primero la cara paranormal de Persia, y nosotros de foto. Qué profesional. Estoy esperando a la señora Iván. No, para Iván Velasco, lo primero que hoy me desperté, tenía siete mensajes de Iván Velasco en el teléfono, diciéndome, obviamente, que está haciendo no se lo aguante. Por eso estoy esperando la foto. Ah, que mande la foto Iván Velasco. Arroba Pop Radio 101.5, arroba Héctor Locutor, ok, arroba Soy la Mono, ok. Me gustaría que en la foto que nos manden también hagan algo paranormal, tipo si tienen una máscara, una careta, una peluca, o un muñequito, capaz tienen un duende, viste, capaz que hay un... Un amuleto de la suerte. Un talismán amuleto, que con ese objeto, sobrenatural o paranormal, se tomen la fotografía y la manden al WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Para que te digo, ¿me dejas que me meta un toque? Por favor, Héctor. Para esto es en vivo, ¿eh? Voy al chat de... y ya saludamos a los primeros invitados. Voy al chat en vivo de Pop Radio 101.5. Ya, ¿eh? Los leo en vivo acá. Pop Radio 101.5. A todos los que están conectados, recuerden dar like. Ya somos 411, ya somos, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Para ver qué dice la gente. Patricia Luján, hola Héctor Mona, buenas noches. Tabo Colo, hola Héctor, soy Gustavo, el papá de Mica. Leíste mi historia el jueves, gracias por eso. Saludos, saludos, amigos. Marta Jiménez, buenas noches. Paranormales desde Flores. Juan 73, ¿cómo andan todos? Espero que hayan tenido un hermoso domingo. Tanto tiempo sin verlos, dice Ale Navia también. Esta historia es real. Josué Espíndola, hola Paranormales. Bienvenidos a la noche de pop. Mirta Noemí, hola chicos, desde Buenos Aires, Malvinas, Argentina. Azul Cantero, feliz aniversario paranormal. Claro, porque estamos cumpliendo 10 años de la noche paranormal. ¿10? ¿Sabes lo que es eso? Qué locura, cuántas historias, cuánta gente que se fue sumando. Y los que, como bien decía Héctor hoy, en cada inicio de programa, nos escuchan por primera vez, Héctor. Qué locura. ¿Qué te dicen por ahí? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estoy escuchando el programa. Soy Brun de Castelar. Hola, saluditos desde Santa Fe. Soy Evelyn. También empiezan a aparecer, Héctor, desde las provincias, como siempre. También México, Perú, Bolivia y desde todos los puntos de la Argentina y del mundo que nos escuchan. Héctor, estoy escuchándolo. Soy Julián. Buenas noches, tengo una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Por qué no alargan más el programa? ¿Cuántas horas querés que trabaje? Está tan bueno, dice Javier. ¿Cuántas horas querés que trabajemos, chabón? Le quedó corto la noche paranormal a Javier. No, tres horas por cinco, quince horas, querido. Quince horas paranormales por semana es un montón, está bien. Hola, chicos, soy Ulises, desde Villa Luján. Saludos, no me pierdo un programa. Hola, Héctor. Abrazo enorme a vos y todo tu equipo. Desde Montevideo, Uruguay. Sofi y Firu, escuchando firmes. Podés mandar saludos, Héctor. Te estamos escuchando. Santi, Johnny y Diego. Saludos, Santi, Johnny y Diego. Gracias por estar ahí del otro lado. El abrazo grande del Pela del Jaguel. Saludos al Jaguel también. Hola, Héctor, Mona Equipo, soy María Ester. Saludos desde Fukuoka. No sé si somos internacionales, increíble. Encanta. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Escuchando las historias como todas las noches. Saludos de Damián Ibauti. Y así un montón más. Bueno, y además todos los comentarios en el chat de YouTube. Pueden compartir la transmisión en Pop Radio 101.5. Pop Radio 101.5. Usted comparte el vivo de Instagram, el vivo de YouTube. Además de darle un like, además de comentar. Por favor, compartan, pásenlo por sus grupos de WhatsApp. Comenten y compartan en sus redes sociales que estamos en vivo y que prendimos las cámaras en la pop. Ari, ¿cuántos años tenés? Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo va? Tengo 19 años. Bueno, mi experiencia paranormal fue fea, muy fea. Empezó, bueno, ahora como dos años atrás. Una noche así de mucho frío. Un domingo también me parece que fue. Donde estaba acostada en mi cama, tranquila, sola. En mi casa, bueno, falleció una señora. Que, bueno, hacía todo lo que era magia negra. Y todas esas cosas así medias raras. Y nada, nosotros siempre fuimos muy creyentes de lo que es los fantasmas. Al menos yo creo que fui la que más creyó en todas esas cosas. Porque siempre me pasaron muchas cosas feas a mí. Bueno, esa noche estaba acostada. De la nada se me dio a poder ir a tomar un vaso de agua. Entonces, en mi casa tenemos como un desayunador. Y dejé justo el vaso en el medio de la mesa. O sea, en el medio del desayunador. Me paso por el pasillo para ir a mi habitación de vuelta. Y el vaso, escuché que voló. Que se estrelló. Como si lo hubiesen reboleado. Como si lo hubiesen reboleado. Ya ahí se empezó a sentir como un ambiente tenso. Me sentía muy observada. Era feo, muy frío. Y voy al comedor donde estaba el desayunador. Y veo que el vaso estaba roto. Estaba ahí tirado. A lo que me pongo a levantarlo vidrio por vidrio. Debajo del desayunador nosotros tenemos como una caja. Donde están todas las cuchillas. Y mientras yo juntaba de espaldas al desayunador. Ese cuadro donde tenemos esas cosas. Se cae al piso. Una de las cuchillas. Que mi mamá tiene muchas. Le gusta mucho lo que son todas cuchillas para la carne. Se cae al piso y empieza a girar. Girar, 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 girar. Cuando me doy cuenta de que estaba girando. Me paro y veo que la cuchilla frena frente a mí. O sea, el filo hacia mí. Entonces me asusté bastante. Salí corriendo. Cuando voy a mi habitación. Se me cierra la puerta. Al no poder abrirla, no poder abrirla. El teléfono no lo tenía a mano. Entonces trato de sentarme y decir. Bueno, ¿qué pasó? Cuando quiero abrir la puerta. Seguían tirando del otro lado que no se podía. Y seguía con el ambiente tenso. Logro salir y encontré una de las tarjetas que usaba la señora. Tirada ahí al lado del desayunador. Que cuando la señora se fue, sacó todo. Y nada, fue muy feo el momento de qué pasó. Yo estaba sola, no había nadie. ¿Cómo se me va a caer eso? Fue todo muy raro. Y quiero encontrarle como algún tipo de sentido. Pero vos decís, no hay otro sentido más que eso. Del más allá. ¿En ese momento a vos te había pasado algo en tu vida? ¿Estabas pasando por algún momento especial, diferente? No, no. O sea, siempre fui muy creyente de esas cosas. Yo creo que más que es por eso. Porque hay mucha gente que te dice. No, bueno, pero si no crees en esas cosas, no te pasan. Y es mentira. O sea, te puede pasar en cualquier momento. Pero no, en ese momento no estaba pasando por nada malo. Pero bueno, fue ese momento bastante feo. Gracias por contarnos, Ari. Y por venir hoy también fuerte, ¿no? Para empezar. Muy fuerte. Y además muy chica. Y uno no sabe en ese momento, Héctor. Cómo resolver por ahí encontrar el mensaje. ¿Por qué está pasando esto? Eso te lo preguntaste, Ari. ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué encontraste en esta búsqueda? Me puse a pensar. Y quizás la señora quería decirme algo. No supo cómo. Y esa fue la manera de llamarme atención. Y todavía no lo encuentro. O sea, yo quiero entender el porqué. Y me gustaría saber si la señora se está contactando conmigo por algo que está pasando. Por si hay algo en la casa que quizás no le gustó. Alguna actitud. Pero bueno, hay que buscar. Porque en general, cuando los desencarnados hacen contacto con nosotros, siempre nos dan un mensaje. Siempre vienen con una información, con algo que tenemos que cambiar. Lo que pasa es que, como vos decías, Ari, y vos también, Mona, a veces uno no está preparado, ni dispuesto, ni atento. Porque nos perdemos un montón de eventos sobrenaturales por estar distraídos. Por otro lado, Héctor, totalmente. A veces es la intuición, a veces los nervios. Lo que bien preguntabas vos de si uno está atravesando un mal momento. Es como que todo cierra para que pasen un montón de situaciones que uno, ella, al creer, se le manifiesta rápidamente. Por otro lado, a lo largo del ciclo, con Héctor, hemos tenido un montón de historias que nos cuentan que alguien que vivía ahí, el mensaje es, no quiero que estés. No quiero que sigas en esta casa, ocupando mi lugar, ocupando la cocina, que de repente, para la persona, por ejemplo, era importante. Porque se manifestó en el cuchillo, en el vaso, en todo ese ámbito. Y el mantenerte, de alguna manera, prisionera en ese momento donde querés salir y te quedás atrapada. Es terrible, es una película de terror, Ari. Sí, incluso si vos vas a mi anterior habitación, en esa habitación vos sentís mucho, mucho frío. Te sentís toda la noche muy observada, es muy feo. Pero bueno, ahí en esa habitación habrá dormido mi mamá, así que espero que la atormente a ella y no a mí. Pero sí, es feo. Sí que feo. Sí que feo. Sí, también está Gaby con nosotros. Hola Gaby, gracias por venir. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenida. Bueno, además queremos agradecerles. Les voy a agradecer ahora, porque hoy vamos a estar comiendo en la noche paranormal especial de domingo, gracias a ellos que son parte de House of Birras, que es la mejor hamburguesería del condado. Además, no solamente vas a poder comer hamburguesas, también vas a poder probar los mejores sándwiches gourmet, mariscos, milanesas gigantes, tablas, incluso hay comidas mexicanas, me encanta. Además de disfrutar las mejores cervezas de hormiga negra y obviamente probar una gran variedad de tragos. Te esperamos en Cafayate 4158, es en Lugano. Puedes mandarles WhatsApp al 11 54 70 17 19. Y no te olvides que también tienen servicios de delivery o podés encontrarlos en pedidos ya, arroba House of Birras. House of Birras, ¿me alcanzas una hamburguesa que quiero mostrarle a la gente una hamburguesa? Esto es en vivo y ya vamos con tu historia, Gaby. No, porque una cosa es contarlo y hoy que prendimos las cámaras hay que verlas. Hay que mostrarlo también. Y me dijeron que van a ser la hamburguesa paranormal. Esto es en vivo, ¿eh? Ay, ¿qué tendría la hamburguesa paranormal? Mirá, 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 mirá lo que es esto. House of Birras, vamos a abrir. Mirá, Juli, cuando quieras, mándale mecha. Pará, 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 lo voy a mostrar a la cámara. ¡Uh! Con papitas. Pará, con papitas espectaculares, mirá lo que es. Pará, lo voy a apoyar acá. ¡Qué aroma, Héctor! Esto es en vivo, ¿eh? House of Birras. Los que están escuchando por pop van a escuchar este sonido. El sonido del placer. ¡Uh! Mirá lo que es esto. Está calentita, acá veo el luz. Está calentita, está calentita. Le voy a entrar un... ¿Puede... Mordicom. Se puede hacer el programa. Esto se me ocurrió a mí comer en cámara. Buenas noches Es una nueva inspiración paranormal Y con esa Trucha, mirá Espectacular Ay Dios mío, que sabor tiene esa Esa tiene rúcula Tiene roquefort Tiene una salsa de albahaca Tiene queso especiado Y cebolla caramelizada Son todas especiales Power Están buenas, ¿te gustan? Me encanta La cajita, mirá lo que es Gracias House of Birras Después le sigo comiendo Porque queremos escucharte ¿Qué te pasó a vos? Hace como 15 años Estábamos en una reunión familiar Con amigos también, tatuándonos Y de repente una de las personas Que estaba ahí, uno de los matrimonios Empezaron como a tener un pequeño altercado Que terminó en la nada Una discusión Que nos estábamos tatuando Que el tatuaje acá Que el tatuaje allá Me dio una discusión rara Nada, terminamos de tatuarnos Todos los que estábamos ahí Nos fuimos todos a dormir Cerca de las 4 de la mañana Nos suena el timbre Yo en ese momento Estaba en pareja Con el papá de mis hijos Le digo Fijate que están tocando el timbre Es tarde, llamativo 4 de la mañana Viernes Y él sale Teníamos un pasillo largo En esa casa Él sale Va a preguntar quién es No había nadie La casa estaba en la oscuridad total Y yo en ese momento Tenía a mi hijo El que ahora es del medio Pero en ese momento Era el más chiquito Que tenía un año y medio Y dormía en su cuna En mi habitación Pegada a la cama Bueno, nada Yo de repente En la oscuridad Siento que alguien Entra a esa habitación A la habitación Donde yo estaba durmiendo Y se apoya Entre la cuna de mi hijo Y mi cama Y me empieza a mirar Era una sombra Entonces yo pienso Que era mi ex marido Exactamente Le digo Bueno, Ariel ¿Qué pasó? No me contestaba Ariel le digo ¿Qué pasó? ¿Quién tocó timbre? Y no me contestaba De repente pegó el grito Le digo Ariel ¿Qué pasó? Y mi ex marido Me contesta Desde el comedor Entonces le digo Venía acá Que hay alguien acá adentro Algo pasó Bueno, él viene Prendemos la luz Yo salte de la cama Agarré al nena Revisamos la casa La verdad es que no Había absolutamente nadie Pasa un ratito Nos vuelven a tocar el timbre Viene la chica esta Que había tenido un altercado Con el marido Y bueno, nada Nos cuenta que había habido Una pelea más grande Y que había terminado Todo mal Bueno, pasan las horas Viene mi hermana Que vive en otra casa A unos 100 metros Más o menos De donde yo vivía Viene mi hermana Y me dice Le digo Escuchame Le digo Te tengo que contar algo Me dice No, espera Porque yo te tengo Que contar algo antes Le digo ¿Qué te pasó? Me dice No, anoche Como a las 4 de la mañana Yo estaba durmiendo En mi habitación Y siento que Entra una persona negra Y se apoya Entre el mueble Del televisor Que ya tenía Y mi cama Y me empieza a observar Entonces ahí Nos ponemos a hablar Y le digo Pero pará Le digo Porque a la misma hora Más o menos Nos pasó exactamente Lo mismo Bueno, nada Quedó ahí De qué fue lo que pasó Porque esa sombra negra Nosotros llegamos A la conclusión De que fue Quizás Que era La chica esta Que había tenido el problema Que era Como que nos estaba llamando Tratando de avisarnos No sé Que algo estaba pasando Pero bueno Quedó Fue rarísimo Fue rarísimo Porque fue a la misma hora En distintos lugares Y las dos vimos La misma cosa Porque Fue sentirnos observadas Las dos Esa es una Después tengo ¿Te sentís como Con algún tipo de don O una percepción especial? Sí Sí Y me cuesta Me cuesta aceptarlo No me gusta No me gusta ver Ver cosas O sentirlas ¿En algún momento Tuviste alguna Sensación de muerte De otra persona Y después terminó pasando? Sí Yo en el año 2004 Estaba durmiendo Soñé que mi papá moría Mi papá era camionero Yo soñé que mi papá moría En un accidente En la ruta Me desperté Llorando Diciendo a mi papá Le va a pasar algo Le va a pasar algo Estoy segura Todo el mundo me decía No, quedate tranquila Que está todo bien Alargas la vida Cuando soñás Bueno, no Al mes Mi papá estaba de viaje Estaba en Santa Fe Y me llaman Diciéndome Que mi papá Había fallecido Y lo peor De todo eso Es que Yo lo vi A mi papá En la misma sala De la toria Con la misma ropa Que yo lo había visto En el sueño La única diferencia Era que en el sueño Mi papá moría En un accidente De tránsito Y en realidad Él murió Al costado de la ruta Por un paro Cardiorrespiratorio Pero estaba manejando Y se descompuso No, no Él estaba descargando Un camión Porque era un tan Testarudo No lo querían descargar Se descompuso Se descompensó Y nunca lo pudieron sacar Del paro Cardiorrespiratorio Pero bueno, nada Era la misma Casa velatoria La misma sala La misma ropa Y es feo Porque a veces Me da Me da miedo Lo que pienso O lo que sueño O lo que siento Me imagino Hoy les queremos agradecer Que hayan venido Y también por las hamburguesas Gracias Gracias a ustedes Por escucharnos Y bueno Espero que les guste Toda la comida Que la disfruten en serio Después hacemos historias Y les vamos a contar Cómo nos vamos a comer todo Perfecto No queda nada Excelente Gracias Se quedan con nosotros Porque hay más historias ¿Qué dice la gente? Hola Héctor Hola equipo Paranormal Primero que nada Felicitarte por la radio Me encanta el programa Y bueno Quería contarte Que mientras estaba escuchando Hoy 30 de agosto Estaba escuchando la radio Tu programa Y de repente Empezó con un sonido Empezó a hacer la radio Se apagó la computadora Y no anduvo más Entonces bueno No sé si tiene algo que ver Con las historias Que estaban contando Pero Te quería comentar eso Me encanta la radio Soy Tatiana Desde Uruguay Y bueno Sigan adelante Héctor Sos un genio Te escucho todos los días Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Cintia Quería dejarte una consulta Para Fabiana Tengo sueños Sueños muy vividos Muy 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 reales Y al cabo de tres meses Las cosas pasan Tal y cual Las soñé Me pasa hace muchos años Porque terminé aceptando Que es como algo que Me prepara ¿No? Para Para lo que se viene Quiero saber Si Si son premoniciones Hola ¿Qué tal? Soy Marcelo Grazategui Lo que me pasó Fue Que hace tres Cuatro días Tiene una persona Una vecina Y toda la semana Estuve recordándola Y anteriores Me dicen que El sábado había fallecido Cuando yo la vi La vi La semana pasada El viernes La vi en la panadería Para mí La había visto Y ella ya había fallecido Para que sepa Siempre Siempre me pasó lo mismo Siempre Realmente Cuando recuerdo Mucho a una persona Así Que está Y bueno Por algo es Siempre algo le pasa Por eso fue bueno Hola Héctor ¿Cómo estás? Habla Gimini De Berazategui Acá arrancando Yendo a la ura Bueno te cuento Esto pasó El lunes A la mañana Yo el domingo A la noche Ya hace dos meses Ayer hizo dos meses Mi papá falleció El domingo Estaba trabajando Y bueno Estaba llorando Mientras que estaba trabajando Y le digo Viejo Si estás Dame una señal Le digo Bueno pasó el rato No pasó nada Bueno fui Descansé un rato Estoy en el trabajo Volví a mi casa Y como puedo descansar Tengo una solita Para descansar Entonces llegué Y no me da sueño Entonces llegué Y me puse a cocinar El perro Con la olla Me voy a bañar Y me acosté Un segundo Fueron 20 minutos Que he muerto Que he muerto Dormido totalmente Bueno en eso En el sueño La habitación de mi nena Da alfatio Y veo un resplator Una luz gigante Y del ventanán Te ve que Entra un brazo Corre la cortina Y entra esa luz Cegadora Y me despierto Me despierto Siento olor a quemado Voy a la cocina Y se estaba prendiendo La olla Se había secado Y lo tomé Como quise entenderlo Como que mirá Ahí está La señal Que tanto le pedí A mi viejo Porque es algo Que tampoco que no hago Porque algo Que siempre me pedía Ese perro era de él Y él siempre me decía Dale, come al perro Dale, come Hasta el último día Que lo llevó a internar Era lo único que me decía Así que bueno Gracias por la compañía Héctor Un abrazo Gracias por la compañía De siempre Gracias Loco A vos 9 de la noche 28 minutos Estamos en vivo En la noche paranormal De domingo Explotó de mensajes Un montón de mensajes Con historias Hola Héctor ¿Cómo estás? Te cuento que tengo Un hijo especial Con trastorno De niño índigo Un buen tema Para tratar En algún especial También En mi casa Siempre hubo fantasmas Por todas las habitaciones Ahora solo se ven En un cuarto En su cuarto Él juega con ellos Tengo mucho miedo Soy Lorena Saludos Dice Saludos Lorena Bueno Porque pasa esto también Héctor No solo de De estas percepciones Y presencias Sino como contaba Gaby De estos hombres sombra Que aparecen En un montón de situaciones Y que los hemos tenido acá Sin saber con historias Que si se trata De un mensaje Claro Si se trata De una aparición ¿Cómo resolvemos Ese tema De encontrarnos Con una aparición? Capaz que no es Un desencarnado No tiene que ver Con un espíritu De alguien que estuvo vivo Sino con entidades Oscuras Con fuerzas Con memorias Que tienen los lugares En los que tal vez Ocurrió algún tipo De desgracia Algo que vos No conoces Pero esa energía Negativa Y vampirizante Por decirlo De alguna manera Se queda en el lugar Y se hace ver Y la podés percibir O sea La podés percibir De manera real Estamos en vivo Para mandar sus audios Como siempre 11-27-84-1073 Tu historia paranormal Tomate un par de minutos Graba tu audio Y envíalo Al Whatsapp Paranormal 11-27-84-1073 Está Tamara Mirándonos Ahí en Varela Tamara Te mandamos un beso Gracias por estar Ahí del otro lado Y voy un toque Al chat Y ya saluda Maribel Que está en el estudio Con nosotros El chat de YouTube De Pop Radio 115 Vamos Que ya somos 586 Muy bien Feliz cumpleaños Para Cintia Barros Ortiz Nuestra compañera Un beso Cintia Felicidades La queremos mucho Javo Dark Buenas noches Héctor Món Y a toda la noche Paranormal Patricia dice Se ve mejor ahora Con esa luz que pusieron Si viste Estamos en todo Que más está Eduardo Benítez Buenas noches Los veo en mi televisor Por YouTube Me encanta el programa Ina Willflower Ya conectada Hola chicos Volviendo del laburo Walter Echavarría Héctor Món Genios Aguanten la pop Dice por acá Antonio Buenas noches Héctor Romina Y a todos Aquí Antonio de Avellaneda Diciendo presente Por la tarde Estuve en el evento Que promocionó la pop De cultura japonesa En el centro Galicia Estuvo muy bueno Héctor buenas noches Hola mona Siempre bella Hola Lucas Cabral Tengo historias paranormales Para contarles Carolina Felicidades Por los 10 años paranormales Así Explota de mensajes El chat de YouTube De Pop Radio 101 5 Real eh Estos mensajes Son reales Como las historias Que nos cuentan Claro que sí Que nos cuentan Maribel es Alumna de locución Y tiene historias paranormales Está en vivo con nosotros Hola como te va Maribel Muy bien y tú Bien Aquí estamos Algo conocemos ya Lo que te pasó Porque nos estuviste contando En estos días Sí Fue una cosa bastante rara Me pasó Bueno estudio locución Digamos que tomé Una clase extra contigo Porque me encantó Tu programa Y estos temas Me gustan un montón Entonces esto me pasó En la escuela Justo haciendo una práctica Una práctica de radio La profesora nos dijo Oigan Hagan su programa soñado ¿No? Entonces Casual pues a mí me gustan Mucho estos temas Y yo dije Voy a hacer un programa paranormal Porque mis compañeros No hacen de ese tipo de programas Así que dije Bueno voy a hacerlo Además sos mexicana Sí Y hay una como una cultura Sobrenatural paranormal en México Muy fuerte Y terminando la historia Te puedo contar un poco De por qué me pasan estas cosas Que tiene que ver Con algo específico en México Ok Pero bueno Nos dice Preparen el programa Y dentro del proceso De preparación del programa Pues tienes que llevarle todo Al operador Para que vista el programa ¿No? Las cortinas La música de fondo Etcétera Bueno yo Busco en YouTube Y pongo Nada más así Puse Música esotérica ¿No? Entonces Pongo música esotérica Me Estaba yo corriendo O sea Yo ya tenía que irme a la escuela Ya Descargo cualquier canción Y porque me gustó Como sonaba Me la llevo Le entrego al operador Cabe mencionar Que las canciones Tienen que ir nombradas Track 1 Track 2 Track 3 Para que tengan un orden Y se lo entregues al operador Y tal Le paso Lo ven mi pendrive Lo pasa a la computadora Y en el momento que lo pasa Esa canción Decía Adoración a Satanás Ok Pero lo pasa O sea No se cambió el nombre a track Sino que sí O sea Cuando lo puso en la computadora Decía Adoración a Satanás Fue bastante raro Porque fue la única De los 10 tracks Que llevaba yo Fue la única Que decía eso Entonces Ahí el operador me dijo Uy no Igual desde propiedades Lo tenías que cambiar Que sé yo Le dio una explicación lógica Yo también Entro a cabina Para probar micrófonos Ver que todo está bien Cabe mencionar Cabe mencionar Que las cabinas De la escuela Son profesionales Todo es Exactamente Un estudio profesional Total Claro Sí, sí, sí Entonces Estamos ya entrando Y mis compañeros Los que iban a estar conmigo Empiezan a probar micrófono ¿No? Me doy cuenta Que mi micrófono No sonaba Los de ellos Empezaban Como que sonaban Pero raro Y el operador Se quedó como Porque el de ella No suena El mío era Como el principal Yo iba a llevar El programa Y no sonaba Bueno Cambiaron los cables Intercambiaron Movieron Estuvimos Te lo prometo Una media hora 35 minutos Intentando hacer Que funcionara No funcionó nunca Y ya dos cosas ¿No? El nombre del tema De Adoración a Satanás El mic Digo Hay que sumar Este tipo de eventos Claro Yo todo eso Se lo Se lo achaco Al tema De que O sea De la canción ¿No? De la canción Que además Yo ni siquiera elegí Por el nombre Yo solo la descargué Y me la llevé Y no me di cuenta ¿No? Entonces Ya en un punto Como que todos Nos empezamos a mirar Y el Y donde caí en cuenta Fue cuando el operador Me dijo No Tu programa No tiene por qué suceder O sea Me lo dijo así Como Me dijo No No va a pasar Mejor no Me dijo no Vinieron Operadores De la otra sede De la escuela Que está en esa misma calle Habían cinco operadores Y no funcionaba nada Entonces bueno Ya pasó Y no se pudo hacer la práctica O sea Al final del día No pasó Nunca pude hacer ese programa Después pasaron un montón De cosas Clases Y más cosas Que bueno Ya esa práctica Quedó como en el olvido Y yo ya nunca más La quise hacer Entonces Eso fue bastante Bastante extraño Y como eso Me han pasado un montón De cosas extrañas En tu vida Antes de este evento Claro ¿Qué por ejemplo? Te voy a contar Rapidísimo Todo parte De cuando mis papás Se separan En México Yo tengo dos años Viviendo en Argentina De chiquita Mis papás se separaron Pero mi papá Se separó de mi mamá Por una brujería ¿Cómo? No le digas Pero mi mamá Cometió el error Que un saludo a mi mamá Seguro me está viendo Y escuchando ¿Cómo se llama tu mamá? Y escuchando Concepción Concepción te mandamos un beso Está en México Está en México Y es muy fan del programa Muy bien Like Concepción Te queremos Y se separan Y mi mamá Toma una muy mala decisión Y es que se le atraviesa En el camino En la vida Un santero De esta religión De la santería Ok Y entonces Empiezan a hacer cosas En la casa Que no están buenas Limpieza Le tiraba los caracoles Le leía los caracoles El coco Un montón de cosas Que yo no sabía Ni que existían Bueno Y en casa Se me empezaron a pasar Un montón de cosas Y a mí me empezaron A pasar muchas cosas Que eran bastante raras ¿No? Este señor decía Que yo podía ver Fantasmas O seres De otro plano Y yo no quería eso Y los empecé a ver Y no solo eso Que me acompañaban La cuestión es Que me acompañaban Y personas Que me conocían Los empezaron A ver conmigo ¿Cómo eran? ¿Cómo los veías? Era un En específico Era uno Había uno Muy especial Que siempre iba conmigo Que tenía un sombrero Todo el mundo Todo el mundo me decía Oye pero yo te acabo De ver con un señor Venías bajando Del puente Con un señor Ah pará No los veías vos Los demás te veían Siempre acompañada Eso era uno Pero también yo En carreteras Empecé a ver fantasmas O sea Yo veía gente Caminando Así a la orilla De la carretera Muerta Yo sabía Que era gente Muerta Porque tenían Una mirada Perdida Y no caminaban O sea Sobre el piso Solo veía Que trataban Cuestión que este Santero me dijo Bueno Si no haces Ningún tipo De interacción El don Va a desaparecer A la fecha Me han pasado Cosas como Mucho más leves Pero de esa época Yo tengo O sea Demasiadas historias Y son historias Bastante largas Pero se me quedó eso Y yo siento Que todo tiene que ver A raíz de esta Situación Que le pasó a mi papá De la brujería Si tú al día de hoy Le preguntas a él Qué fue lo que pasó Por qué se separó Mi mamá No se acuerda Él no tiene memoria De lo que pasó En esos años Y es bastante raro La vida de mi papá Quedó Muy afectada Por esto Y Y al final Nunca se resolvió nada Ellos quedaron separados Y Y bueno Pero mi mamá y a mí Nos pasaron Una cantidad inmensa De cosas Y Lo que contabas El otro día De que quizás Alguien me estaba cuidando De estos De algo malo Sí, claro Me hizo recordar eso Que siempre había Una persona junto a mí En esa época No entiendo si me cuidaba No entiendo si no Porque yo Como reflexión A lo que contabas al principio De que el tema De adoración a Satanás Y que no pudo Realizar la práctica Yo decía Tal vez hay algo Que la está cuidando Que le está diciendo No lo hagas Y por eso se bloqueaba Todo el resto Exactamente Pero como pasa acá Muchas veces Que cuando Dos o tres veces Te está mostrando la vida Que por ahí no es Nosotros desistimos De la idea Vos sentís que hay una entidad Que te cuida Claro Sí, sí, sí Lo sentí O sea Cuando me lo dijiste Lo recordé Y la verdad Que yo he zafado De un montón de cosas Que podían ser Bastante peligrosas No sé No sé Gracias a qué Pero Recordar eso De que las personas Veían Que yo estaba Con alguien Y ese alguien Desaparecía Era una persona De negro Con un sombrero No sé Me encantaría Maribel Mona Y vos que estás Ahí al otro lado Que aquellos que han vivido Alguna historia Similar Donde les dijeron Che, te vi con tal persona ¿Sabes a quién le pasa mucho esto? Saben a quién A los taxistas Choferes de autos De aplicación Camioneros Camioneros Que les dicen Che, no No subí a tu auto Porque estabas con alguien No, no estaba con nadie Estaba solo Pero vi una sombra atrás Vi por el retrovisor Había alguien en el asiento Y no te lo dice una persona Te lo dicen varias Y es que las personas Que pasan Junto a lugares Donde ha habido un accidente Donde hubo una muerte trágica Recientemente Podrían llevarse Un alma pegada Con ellos Es una creencia Yo no sé si nada más En México pasa Pero es como que Debes de tener mucho cuidado Con esas cosas Se te puede pegar Un alma Y tú no te enteras Oíme vos que ya Todo esto no está preparado Quiero decirle a la gente Se están dando hechos Sincrónicos En la noche paranormal 10 menos 20 Banca Maribel Banca Mona Tengo que hacer un par De preguntas técnicas Primero ¿Cuántas tandas Tenemos que hacer? Díganme eso ¿Estamos bien con las tandas? Ok Entonces Vamos a hacer algo sincrónico Porque Maribel es mexicana Acabas de hacer una pregunta En relación a tu país ¿Qué dijiste de México? Yo no sé si en México ¿Cómo fue lo que dijiste? Sí, en México Es el único país Donde se cree eso Que se te pega Que se te pegan Se te pega un muerto Sí Vamos a hablar con Carmen Peña Que está en vivo Carmen Peña es compatriota tuya Maribel es mexicana Es la conductora De historias del más allá Del programa de radio Más exitoso Dedicado a los fenómenos paranormales Y está en vivo con nosotros en México Hola Carmen ¿Cómo te va? Buenas noches Hola, hola mi querido Héctor Hola Mona Hola Maribel A quien también estoy escuchando Ya desde hace un rato Saludos desde Toluca Que es la capital del Estado de México Un saludo bien grande para ustedes Bueno, te estamos viendo Que estás al aire libre Por la diferencia horaria Allá son las 6 de la tarde Con 41 minutos ¿Dónde estás puntualmente? ¿Estás en tu barrio? ¿Cerca de tu casa? Cerca, sí, sí, sí Cerca de la casa Como decimos en México Mi casa que es tu casa Siempre decimos Estoy cerca de tu casa Es decir, mi casa Está muy raro eso Pero es una cortesía que tenemos Entonces es como un poco grosero De decir voy para mi casa Siempre decimos Voy para tu casa Que es mi casa Entonces, mira Yo siempre digo Mi querido Héctor Cuando comento al aire Cuando empezamos historias del más allá Siempre digo Escalofriantes noches Ay Dios mío Pero quiero que vean Que esta Si es una escalofriante tarde Acá está dentro de llover De caerse el cielo Se dan cuenta Si está, pero Sí, le quiero pedir Escucha Pará Carmen Le quiero pedir algo a Juli ¿La podés poner a Carmen en el medio? Así no quedamos raros Porque quedo mirando para otro lado Pero ponela en el medio a Carmen Así como está Dejala Maribel Ponela a mí el costadito Y ponela en el medio a Carmen Así parece que No, nos volvemos locos Te está viendo perfecto Se ve espectacular Esto es un escalofriante tarde ¿Sí o no? Me puse el gorrito Porque de verdad Que sí Está empezando a llover un poquito Pero esto me encanta Porque este clima Yo siempre les he dicho A los radioescuchas A los oyentes De historias del más allá Les digo ¿Saben qué? Me encanta cuando está lloviendo O por lo menos este clima Así como grisáceo Como tenebroso Porque creo que es El clima ideal El clima perfecto Que hasta se antoja Quedarse en casita Con una cobija Viendo en la ventana Como que la lluvia Y escuchar historias Paranormales historias Del más allá Bueno Creo que es mágico Oye Te puedo hacer una Quiero agregar algo Sobre todo para la audiencia Carmen Maribel Mona Y vos que estás ahí Del otro lado En algún rincón Del argentino del mundo Carmen No solo tiene El orgullo De conducir historias Del más allá Sino que ella Trabajó muchos años Hasta el momento De su muerte Con La persona Que llevó adelante La mano peluda El programa más exitoso De los fenómenos Paranormales en México Con Rubén García Que murió Hace poco Carmen Bueno ya Debe haber pasado Un par de años ¿No? Cierto mi amigo Dos años y medio Llevamos sin El grande De la locución No solo de los Programas de radio terror Sino de la locución Tenía una voz Privilegiada Tú llegaste a escucharlo Y llevamos dos años Y medio Sin su presencia Sin su presencia Física Siempre decimos Sin su presencia Así que uno pueda Verlo Tocarlo Palparlo Olerlo Pero siempre Hemos pensado Que está en cabina De alguna manera Y luego les voy a contar Por qué Hemos tenido Sucesos Que en definitiva Y mira que no somos Alguien que nos La pasemos Ay ahí ya pasó Algo Hay que una sombra Intentamos Decimos en México No clavarnos Tanto con eso Porque al final De cuentas Pues a veces Puede ser tu mente La que ya te esté jugando ¿No? Chueco Y la que te esté diciendo Si viste esto Cuando a lo mejor No lo era Pero Hemos A mí me ha tocado Así como Ver ciertas cosas Que digo Claro O sea Rubén no se ha ido De su programa Él sigue estando presente En historias del más allá De alguna manera ¿No? En espíritu Porque además es La historia de Rubén Él con la mano peluda Un programa que Obviamente vos decís La mano peluda Todo el mundo sabe Qué programa es Pero historias del más allá Que lo empezó con Carmen También hoy es un Ícono del terror allá Y que muera No es el único conductor De la mano peluda Que murió Porque el Segundo conductor Juan Ramón Sáenz También murió Es fuertísimo Ese caso Y hay muchas historias Alrededor de la muerte De Ramón Sáenz ¿No? Y hay gente Que les daba miedo También O sea Querían que siga el programa Pero les daba miedo También por el equipo Claro Porque a ver Cuál era la consecuencia De trabajar Como bien dice Carmen Con historias paranormales Que le pasan A la gente Con situaciones Que tienen que ver Con terror Con el misticismo Con una idea Del más allá Que no sabemos bien Cuál es el más allá Para algunos La idea de la muerte Es muy fuerte Para algunos Y yo me pregunto Porque son Dos conductores De este tipo de programas Que ya no están En este plano Y digo A ver Uno puede llegar A esta lógica De razonamiento De sentido común Le digo a Carmen A ustedes A ustedes chicas Nosotros que nos dedicamos A esto Ellos se dedicaban A esto Es obvio De sentido común Que al momento De morir Van a querer Dar una señal Van a querer mostrar Desde el más allá Incluso Que hay un más allá Por eso te quiero preguntar Carmen Con todo el respeto ¿Vivieron algún fenómeno Paranormal Con Rubén En este tiempo Que ya no está En este plano? Sí Como te comentaba Mi querido Héctor Mira Yo intento Analizar mucho Las situaciones Y todo el equipo La realidad es que Todo el equipo Intentamos Ver De dónde viene Cierta situación ¿Sabes? Entonces Ha habido muchas cosas Muchos incidentes En la cabina Como tú sabes Es un programa De radio Televisado Por lo tanto Habemos muchas personas De repente Porque viene el equipo De radio Más bien el equipo De televisión Más el equipo De redes sociales Porque transmitimos En nuestro canal De YouTube Y Facebook Etcétera Entonces somos Varios en cabina Y ha habido incidentes Como se tronó Una lámpara Cuando justamente Una vez Hubo un relato Donde una persona Me decía Tuvimos Este Yo tuve El importunio De hacer un pacto Con el demonio Él dice El demonio Y en ese momento Una lámpara De atrás De las que usa Televisión Truena Pero de una manera Que yo No pude Controlarme Y grité Porque de verdad Pues me espantó muchísimo Pues fue como una explosión Pequeña Pero fue una explosión Entonces grité al aire Y cuando Y cuando Volteí Y vi que era Pues una bombilla Dije Disculpenme Disculpen La audiencia Por mi reacción Fue natural En todo momento Y bueno Lo podemos asociar A que esta persona Dijo el demonio Y en ese momento Se tronó Y el equipo de televisión Dijo Mira No lo creo Es muy común Que pase Y entonces lo que pasó Fue que se sobrecalentó Y ya está Ok Entonces Claro Pero justo en ese momento Es como Uno plantea también Bueno Ponele que sí Pero justo en ese momento Ajá Ajá Tenía que ser ahí ¿Verdad? Cuando dice O sea Yo creo que por eso Fue tanto el espanto De que él dice Yo hice impacto Con el demonio Y en ese momento Se truena la lámpara La bombilla Pero bueno Podemos decir Ok Tiene cierta explicación lógica ¿Sabes? Tiene cierta explicación Pero hay algo Muy emotivo Que mira Cuando transmitíamos Con mi querido Rubén García Castillo Tú sabes el cariño Que yo le tenía Y la amistad Más allá Del compañerismo Que teníamos en cabina Entonces Hay dos sillas En la cabina De Mexiquense Radio Está la mía Y está la que le pertenece A Rubén Cuando Tiempo después De que él fallece Me dicen Oye Pásate a la de Rubén Porque Allá hay un encuadre mejor Ahora que estaba sola Que ya no había Como Esta Esta doble 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 Conducción Entonces Yo le dije A mi productor De televisión Amigo Si es muy necesario Lo hago Tú sabes que Me atengo a las reglas ¿Sí? Le dije Pero Yo no quiero O sea ¿Sabes por qué? Porque para mí es Yo no estoy ocupando El lugar de Rubén Nadie lo va a poder ocupar Siempre tuve este lugar Y me quiero quedar aquí Entonces Él me dice Ok O sea Si hay como un tema Personal Que quiero respetar No hay problema Te quedas en tu lugar Ok Me dijo Yo voy a ver Como encuadro Para que se vea mejor Me dijo Pero si respeto Esa parte que tú quieres Ok Entonces Así lo hicimos Y en una ocasión Yo me acuerdo muy bien La silla de Rubén O sea Pues siempre está ¿No? Siempre está O sea Sigue estando ahí Vacía Pero Me acuerdo Que una vez Y eso fue así O sea De verdad Fue muy emotivo Porque Pues era un tiempo En donde Yo Yo sí me preguntaba Oye ¿Será que Será que he llevado Bien el programa? ¿Será que estoy haciendo Un buen trabajo? Cosas así ¿No? Y que creo que tú Tú lo comprendes Mi querido Héctor Mona Que cuando estás En los medios Te planteas Este tipo de situaciones ¿No? Aunque la gente De repente Los mensajes Son muy positivos Y demás Pues tú Personalmente Te preguntas ¿Será que sí? ¿No? O qué O qué hubiese hecho Rubén Bueno Yo me acuerdo muy bien Que Estaba sentada yo Y la silla Es que la silla No tiene por qué Moverse Porque la silla Tiene Estos para recargar Los brazos Recarga brazos Y estaba pegada A la mesa Así La silla Sí La silla gira O sea Es giratoria Tanto la mía Como la de él Es de esas muy cómodas Te haces para atrás Para adelante Y demás Pero la silla Estaba Empotrada En la mesa Es decir Justo lo hacen Para que no se mueva Para que no haya un movimiento Solo de la silla ¿Sabes? Que sí llega a verlo El punto es que la silla Estaba perfectamente empotrada Y yo Mando a corte de estación Bueno Este Estamos llegando así Al corte de estación Les pido No se vayan Porque estás escuchando Historias Del más allá En mexiquense radio ¿Sabes? En ese momento Nos vamos a corte Me cierra el micrófono También el camarógrafo Saca Saca la grabación Y me hace señas De estamos fuera Ok Y en ese momento Mi querido Héctor Yo traía Era una semana En donde traía Todo esto en la cabeza Muy fuerte Y entonces Me levanto Para ir al baño Para ir al sanitario Me levanto En la silla Me doy vuelta Pero hace cuenta Que en ese momento Algo me hace O sea Algo me dice Voltea Como Como al lugar Donde están nuestras sillas O sea Yo me fui Dando la espalda A las sillas Volteo Y la silla de Rubén Está moviéndose O sea Está girando Girando Pero Te digo No había manera Pero pon tú Que el viento Aunque no había viento Es una cabina Completamente sellada Pero bueno Este se estaba girando Como dando la vuelta Completamente Y no sabes O sea Yo me quedé Tan impactada Que solo volteé A ver al camarógrafo Como diciéndole Estás viendo Lo mismo que yo O sea Porque él fue Quien la empotró Ellos preparan Todo para que Nada se mueva Y entonces Los dos Nos quedamos como Y él me dice Carmen Ya están pasando Cosas sobrenaturales En la cabina Y yo lo único Que le dije Es no te espantes No te espantes O sea Rubén Es Rubén O sea No hay otra explicación ¿Sabes? Y entonces Él Como que se quedó Así de esta mujer Está loca Pero yo sabía ¿Sabes? Mi tema personal Yo sabía Pues como esa parte Que yo de repente Le preguntaba Rubén Dame una señal Dime Dime qué hacer Tú eres mi maestro Lo sigues siendo Fuiste en vida Y lo sigues siendo Entonces Decimos en México Échame la mano Dime qué hacer Y entonces Yo vi eso Me llené de escalofrío Porque como te digo Esto no era normal Me llené de escalofrío Y lo único O sea Me dio hasta sentimiento Quería llorar Pero pues obviamente Estás en medio de un programa No te puedes poner sentimental O no debes Y entonces Eso fue algo muy fuerte para mí Y que yo estoy segura Que no fue el viento Que no hubo una explicación Como la de la bombilla Que esto fue Muy, muy orgánico ¿Sabes? Un fenómeno sobrenatural En la cabina Con respecto a Rubén Claro No me espanté Yo no entré en pánico De Los monstruos Claro, claro Los fantasmas Vámonos de aquí No fue terrorífico Pero sí fue Espiritual Y una señal Una conexión con vos Obvio Claro Carmen Esa señal que necesitaba Ajá Y que para vos tenía sentido Te queremos agradecer Que hayas estado con nosotros Esta tarde De México Esta noche De la República Argentina ¿Cómo te siguen En redes sociales? ¿Cómo te encuentran En Instagram? O en Twitter Muy fácil Muy fácil Carmen Eliped O Carmen Peña Tanto en Facebook Twitter E Instagram Y yo los invito también A que nos sigan En nuestras redes sociales Del programa Para que allá En Argentina O desde cualquier lugar Donde nos estén escuchando Que sé que tu público Es muy amplio Mi querido Héctor Querida mona Estamos como historias Del más allá Cierre con ese remate Con todo gusto Con todo gusto Mi querido Héctor Querida mona A todos los que están Escuchando el programa Un abrazo un abrazo Un abrazo bien grande Y los dejo con Este Este Paisaje de México Que está a punto De llover Está el cielo Tenebroso Escalofriante Macabro Y por supuesto Les deseo Que tengan dulces Pero muy dulces Es así Adiós Estás escuchando La noche paranormal Buenos días Yo ya soy Roberto De acá De 6 Tengo parientes Misiones Nos dedicamos A la cacería Hace 25 años Llegamos a la localidad Al interior De la zona De Colonia de Victoria Vimos a buscar Carpincho Arroba de Carpincho Que se sigue El Carpincho Y llegamos a una localidad En medio del monte Aproximadamente A 20 kilómetros De la zona De la colonia Y sería el hombre Donde vivía En la chacra Y me dijo Que podíamos quedarnos Ahí a dormir Que a la madrugada Pasaba la luna Y aparecía el cabalí Y nos quedamos A pernotar ahí Al costado En verano Yo me quedé Al costado de este hombre Éramos 4 Y Rey Nos dijo Que teníamos cuidado A la noche Que llegaba de susto Me interpretamos Lo que quiso decir Este hombre Nos acostamos a dormir En un lugar Cerca del rancho Y la persona La que estaba conmigo Que era guía Se acostó Al lado mío Y los otros dos Éramos 4 Los otros dos Teníamos más abajo Y en un momento Y en un momento Y por dos de la mañana Siento que El hombre Lo miro así Siento que se eleva Se eleva Como que levita Cae de vuelta Levita cae Levita cae Y recibía golpe Yo la apunté con mi arma Pero no había nada Para ver quién Quién le estaba maltratando La apunté con el arma Con mi linterna La apunté con mi linterna La apunté con mi arma Y en eso Sabe el hombre Del rancho Con arma en mano Y dijo Yo le dije Que iba a venir Le dije que iba a venir Y era Supuestamente El bombero Hola Héctor ¿Cómo estás? Yo soy Guada de Berazategui Y quería comentarte Que a mí También Me suele pasar Lo mismo Que el muchacho Que dice Que tiene sueños Y que al tiempo Está en los lugares Que soñó A mí también Me gustaría saber Qué significado Tiene eso Y si hay alguien Que lo puede Explicar Les mando un beso grande Y lo sigo escuchando Casi las 10 de la noche En la República Argentina Estamos en vivo La noche del domingo La noche paranormal Porque Lo saben, ¿no? Vamos de domingo A jueves De domingos a jueves De 21 a 0 Acá en la POP 115 Con la noche paranormal Para hablar en vivo Esta noche de domingo El directo de la POP 011 4535 42 04 011 4 5 3 5 42 04 Puedes escribir La palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala al WhatsApp Paranormal 11 27 84 1 0 7 3 Vivo Dos puntos El título De tu historia Al 11 27 84 1 0 7 3 Estamos en vivo En el canal de YouTube De la POP Hoy prendimos las cámaras Nos pueden ver POP RADIO 101 5 POP RADIO 101 5 Mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Te digo Me explotó el Instagram De mensajes Ahora los voy a empezar a leer al aire Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Explotado de mensajes Mirá, mirá lo que es esto Juli Mirá, mirá Le digo a Juli Nuestra Operadora De video Está Carolina Miranda En la puesta al aire de POP Los voy saludando a todos Hola Caro ¿Cómo andás? Bienvenida a la Argentina Está Luciano Locu En la producción Vicky Puig Con las redes Hola chicos ¿Cómo andan? Gracias por la onda Macarena Ruiz Guineasú En la producción La mona Conmigo acá en el estudio Hoy en el domingo Que desde la una de la tarde Está haciendo la transmisión Con Luis Pineiro Arrancó la mona Hoy le doy maratón Pero vos te la bancás Pero por favor Es en doble sentido Lo que te estoy diciendo Sí Ah, perfecto Más en el dos que en el uno Esa Escuchá ¿Qué dice la gente En el canal de YouTube De POP? Ulises dice Saludos Me encanta el programa Desde Montevideo Excelentes están Gracias Lo sabíamos Ulises Cristian dice Hola chicos Esperándolos Como todos los domingos Ana Eugenia Hola editor Por acá nos ve Fabio Y dice Espectacular Saludamos a María Diego Disco por acá María que dice Pugliese 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 Y recuerdan las veces Que se cayó El cuadro Lo tenés atrás tuyo Lo tengo atrás Pugliese 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 Dice que les gustaría hablar En algún momento Cuarta o quinta dimensión Bien Anotatelo para Samantha Domínguez Sí porque están proponiendo Están proponiendo distintos temas Eduardo dice Héctor Si llegas a morir No ¿Quién sigue con el programa? Porque se quedaron impactados No me voy a morir Hijo de puta No me voy a morir Con Carmen se quedaron No quería Era justo lo que no Viste que yo di toda la vuelta Hablé del programa nuestro Pero en realidad Hablé de otros De otros Dice ¿Volverías del más allá Héctor Para dar una señal? No No me voy a morir Primero ya te digo No me pienso morir Así que olvídate Eso Olvídatelo Olvídatelo Y Carmen Peña Dice que les encantó Que vuelva a estar en el programa Siempre que podamos coordinar Porque Carmen Bueno Tres horas de diferencia Con México Ina le manda saludos a Carmen Le encantó Matías Relatos del más allá Mexicanos también tienen mucho El tema paranormal Dice Es verdad Yo voy a ir ahora La última semana de octubre Y los primeros días de noviembre Voy a ir ocho días a México A vivir el día de muertos En primera persona No solamente voy a ir Con una camarita Para generar contenido Para mi canal de YouTube Arroba trasnoche paranormal Pueden ir ahora A suscribirse Arroba trasnoche paranormal Es gratis Ahí subimos todos los episodios De la noche paranormal Todas las historias centrales Y todo el contenido extra Que yo hago paranormal Como el mano a mano paranormal De hecho Mona Y ahora lo presento A nuestro invitado Ayer a la noche Tuve un mano a mano De dos horas Con dos mediums distintos Fabiana King Y Gabriel López Un medium venezolano De 18 años Me sorprendió para bien Mirá que yo medio Lo miraba de reojo Al principio El material ya está colgado En mi canal de YouTube Arroba trasnoche paranormal Veanlo después de este vivo Arroba trasnoche paranormal Pero te decía Voy a vivir el día de muertos En México Y te va a tocar conducir Esa semana el programa Voz Bien Pero voy a salir Como salió Carmen recién Por Skype en vivo Desde un cementerio Con el recorrido Como corresponde Todo Historias con la gente Que es lo que quieren escuchar Y la concepción diferente Que tienen ellos Con respecto a la muerte Mirá Ya le estoy pidiendo Iván Velasco Después le paso la fecha De esos días Que no voy a estar al aire Habilitemos cámaras Todas las noches Cobertura todas las noches Pero lo hacemos juntos Yo te lo hago en vivo Con vos desde allá Con cámara abierta Caminando por distintos lugares Festejando Y en realidad Celebrando el Día de los Muertos Hay uno de los puntos Muy específicos Héctor Que viendo Con un documental de México Que la gente Quieren que muestres Es San la muerte Voy a ir Todo el culto que hay Y las oraciones Ellos le llaman La Santa Muerte La Santa Muerte Efectivamente Con el culto que le hacen Y la gente que tiene Que lo adoran La Santa Muerte Y todos los homenajes Que van dejando O agradecimientos O pedidos Oíme Todo está conectado Esto no está preparado Como está saliendo al aire Quiero decirle a la gente Nosotros tuvimos Una rutina de programa Que se fue modificando Producto de invitados Que se fueron bajando Por la lluvia Por problemas personales Y otros que pudieron venir Y otros que se sumaron En tiempo real Pero está todo conectado Hoy el eje es México México La invitada era mexicana No lo sabíamos Se dio Surgió Carmen Peña Que si estaba pautada Habla de México Carmen Peña Y en la puerta de la radio Quiere decir que hay amigos Que en un rato salimos Y van a salir al aire Ustedes también Salimos sobre arte Nicaragua Pero México Ahora también lo trae a él Él es documentalista Productor de televisión Periodista Es la A mí me gusta presentarlo Como el cerebro Detrás de programas Que todos vimos Y vemos como inexplicable Latinoamérica Como contacto extraterrestre Como tantos otros Que a través de señales Como History Channel Puso al aire Y me dijo recién Fuera del vivo Tengo algo para contar De Juan Ramón Sáenz El conductor mexicano Que murió De la mano peluda Es Jorge Luis Zuckdorf Y está en vivo con nosotros En los estudios del pop Hola Jorge ¿Cómo andás? Hola ¿Cómo están? Muy buenas noches Muchas gracias Todo conectado Porque estabas escuchando Atentamente lo que contaba Carmen Es que tengo para contarte Todo lo que estás diciendo Es impresionante A ver Juan Ramón Fuimos amigos De hecho yo cené con él Muy poquitas semanas Antes de que muriese Porque queríamos hacer Un programa de fantasmas juntos Y esa última cena Él me dijo Que estaba enfrentándose Con brujos Y brujas muy poderosas Que él quería desenmascararlos Y que tenía miedo Bueno Yo me volví a Argentina Cenamos esa noche Nos divertimos mucho Un par de semanas después Me entero de todo lo que pasó Y en el medio Hay toda una leyenda Que nosotros la tratamos En uno de los capítulos De Inexplicable Que él cuenta Que murió después De entrevistar A un satanista Muy famoso Que es Josué Velásquez Josué es el que hace El que hace que La historia de Josué Es la que hace Que la mano peluda Se transforme En un programa Que competía En la mejor época De la televisión abierta Con la misma cantidad De audiencias De la radio A la televisión abierta Porque ese caso de Josué Es el que más se viralizó Josué llamó un día A la radio Contando que estaba Que había hecho un pacto Con el diablo Que había matado a su abuela Y contó todo lo que pasó Muchos años después Ya Juan Ramón Se había ido De la mano peluda Había renunciado el programa Estaba haciendo su camino Que ahí fue donde Nos juntamos Para hacer este programa De fantasmas Él estaba haciendo Una participación En uno de los programas Paranormales de México Que son No pocos Sino que son muchos Y van a entrevistar A Josué Y todo el equipo Tuvo accidentes Después de esa entrevista Madre mía Y después terminó muriendo Juan Ramón Poquito tiempo después Yo estuve con Josué El año pasado ¿Lo entrevistaste? Sí, sí, sí ¿No tenés miedo? ¿No tuviste miedo? La verdad es Si no, no nos mientas No, yo soy bastante inconsciente Más cuando voy a mi trabajo Ok Pero No en este caso puntal Pero te quiero repreguntar Algo antes de que sigas Dijiste Soy bastante inconsciente ¿Sos desconfiado también? No ¿No te plantás Adelante a alguien Que te dice Me abdujeron Los extraterrestres ¿Vas dispuesto a escuchar? Sí A ver Vos sabés que yo creo Que no creo En las verdades absolutas Ok Entonces A ver Yo tengo Tres mil Quinientas Cuatro mil No sé cuántas entrevistas Tengo hechas De estos temas O sea, yo cuando me siento Con alguien Automáticamente Se si me está mintiendo La ficha se la sacas al toque Si estaba viendo una película Pero yo escucho a todo el mundo Hay cosas extrañas Que me pasan todo el tiempo Con Josué nos pasaba algo Muy loco Primero el equipo Si estaba asustado De hecho Hicieron una limpia Antes Hicieron un montón de cosas Fuimos hasta la casa Después terminamos Súper amigos Charlando De cocina Porque encima Él fabrica hornos Y qué sé yo Pero pasó algo muy loco Cada vez que él nombraba Al demonio Empezaban a haber ruidos En la calle De chapas Que se golpeaban Y no había nadie O sea, pues yo tenía La mitad del equipo Adentro Del lugar donde estábamos Haciendo la entrevista Y la mitad afuera No había forma Que nadie escuchase El momento que él lo decía No había forma Que nadie armase eso Él decía demonios Y se escuchaba Pa, pa, pa Y seguía la entrevista Eso fue Muy, muy loco Pero Sí, nada Era eso O sea, en el tema De la mano peluda Esa historia es alucinante Y la mano peluda Hoy sigue igual Sí, otro conductor Sí, sí Nacho Nacho Ah, se me fue la presión Nacho que fue Es el productor histórico Ah, ok O sea, alguien que lo conoce Desde el principio Sí, sí, sí Tengo una más Y nos metemos con el tema OVNI Porque además Jorge, Mona Y vos que estás del otro lado Está para responder preguntas 11 27 84 10 73 Si quieres mandar tu audio 11 27 84 10 73 Por el WhatsApp Y por el chat de YouTube En vivo Acá en Pop Radio 101 5, Mona Te leo Muchos mensajes Encantados de recibirlo a Jorge Azul Canteros Aguante los OVNIs Por acá Ídolo Total Dice Saox Aguante la huella OVNI Grande Jorge Ale Lupi Conectado también Por acá dicen Qué onda el zumbido O esos ruidos Que escuchaban tan molestos Dice Estela Benítez Que se quedó con la anécdota De Jorge Franco dice Somos Martín, Mónica Y Mille de Monte Grande Por supuesto Escuchando Y los invitamos A que ustedes Nos sigan dejando Las inquietudes Porque Jorge se queda Para hablar de OVNIs Y a lo largo De este ciclo Con Héctor De 10 años Hemos recibido Un montón de historias Héctor Y en este último tiempo En estos dos años Son cada vez más visibles ¿Verdad? Sí Quería agregar una cosa Que me dio miedo Recién cuando Ateca a voz Mientras escuchaba Atentamente a Carmen Peña Y ahora a Zuckdorf Y después nos metemos Con el tema OVNI Hace tres años Con Jorge Y otro Y un socio tuyo Hicimos una especie De piloto De un programa De fenómenos paranormales Que se iba a llamar Enigma Lo grabábamos todo La idea Era presentarlo En México En México El programa Apareció al aire Con un conductor Que fue Rubén Moya La voz De la noche paranormal De la apertura Hizo el programa Y hace tres meses ¿Lo habías pensado vos? Venía pensándolo Mientras estaba Escuchando todo eso No tenía nada que ver Y estaba pensando Exactamente En lo mismo Cuando te enteraste De la muerte de Moya Yo lo primero que pensé Fue lo último Que hizo este tipo Fue un programa De este estilo Que aparte Nos lo robaron Usaron la misma gráfica Que nosotros Lo presentamos El mismo título Yo de hecho Después me discutí Bastante con la gente Que lo hizo O sea No es que O casualidad Hicieron lo mismo Fuimos con un proyecto En donde estaba Héctor De una forma En una foto Y apareció Rubén En una foto Ni siquiera cambiaron En la forma De la foto Que habíamos presentado Son Bueno vos lo conocés Te dedicás hace mil años Son gajes del oficio También Totalmente Pero nunca dejé De darme bronca Ah si Me vienen robando proyectos Desde que empecé Pero es uno Te roban Uno entra Y es parte del show Yo aprendí que se enoja Pierde Y diciéndolo Cuando me fui a las puteadas De esta radio No yo me enojo Todo el tiempo Y pierdo todo el tiempo Después volví Todo bien Bueno A la memoria de Moya Que la verdad No quiero decir con esto Que hay un vínculo Real Entre la fuerza De la oscuridad Y la muerte de él Pero si digo Son hechos Que me llaman la atención Por lo menos Permítanme ser descriptivo Porque no decirlo Sería atentar Contra la credibilidad Que creo que tenemos nosotros En el sentido de Es algo que me llamó la atención Lo dejo ahí Por eso también Se los quería compartir Como nos llamó la atención Que loco Porque yo estaba pensando En lo mismo Mientras te miraba desde ahí O sea Y podrías estar pensando En cualquier otra cosa Hay una conexión O sea Si hubiera estado acá Antonio Le mandamos un abrazo Antonio Laceras Que tuvo un problema personal Por eso no pudo venir Seguro está escuchando Está escuchando Le mandamos un abrazo Antonio Que él te hubiera dicho Esto es transmisión telepática Estamos todos pensando lo mismo Y se conecta Después de la pandemia Los avistamientos Los avistamientos tuvieron un boom Una viralización impresionante Totalmente Totalmente O sea Hubo dos viralizaciones O dos boom Por un lado Es toda la parte oficial Exclusiva de Estados Unidos Estados Unidos Empezando a hablar De una manera De los ovnis Que jamás hizo Y después Gente de todo el mundo Empezando a ver Un montón de cosas Hay que decir Un montón de errores También No todo es verdadero Tampoco Lo que se viraliza Yo te diría Que el 95 98% Tiene explicación Ok Ok No todo lo que se vende Como una nave Extraterrestre Lo es Lo es Porque puede ser un ovni Pero no una nave Tripulada O extraterrestre Si son naves Extraterrestres Tipuladas En realidad Yo lo único Que te podría decir Es que son inteligentes Que están volando Y que no sabemos Que son Ok Oíme Para romper el hielo La frase de David Grush Este ex agente De inteligencia De Estados Unidos Diciendo Confirmo Tenemos en nuestro poder Restos biológicos No humanos Nos estaba diciendo Tenemos el cadáver De un extraterrestre Yo lo hablaba El otro día Con Jaime Maussan Justamente eso A qué se referían Cuando decían No humanos Porque justamente Él también tiene Un programa Que se llama No humanos Y él me dice Es el nuevo sinónimo De extraterrestre No es otra cosa No es que está diciendo Que eran perros Gatos Claro O cualquier cosa No humana Sino Es un sinónimo De extraterrestres Ahora Con tu experiencia Y también te invito Y ya nos Ponemos a ver Estos videos Le digo a la gente Que esta parte De la transmisión De Pop Radio Tiene imagen Ok Estamos en vivo Por YouTube Pero pensamos Este contenido De manera tal Que usted lo pueda Ver por YouTube Que lo puedas ver Pero también Si lo estás escuchando Lo vas a entender Excepto Y tengo que contarles La excepción Lo que va a pasar A continuación Cuando empecemos Cuando empecemos A hablar De determinados videos Donde Por más buena onda Que le pongamos Con la mona Para describir Lo que vemos Siempre va a ser mejor Que vayas al canal De YouTube Pop Radio 115 Y veas Esta parte del programa Para entender De que va a hablar Jorge Pero te quería preguntar antes Estos biológicos Para que entiendan De lo que estoy hablando Hubo un señor Que murió En el año 2021 Que se llamó Paul Heller Que fue ministro De defensa De Canadá Que decía Que había acuerdos Con civilizaciones Extraterrestres Hubo un grupo Durante Fines de los 90 A principios de los 2000 Que se llamó Disclosure Project Que era Proyecto de desclasificación En la cual Eran Ingenieros Nucleares Eran militares Eran agentes secretos Eran Muchísima gente Que decía Exactamente Esto O sea No es la primera vez Que una persona De alto rango Nos habla de ovnis Hay muchísimos militares Hay muchísimos políticos Hay muchísimos Asesores de seguridad Que vienen hablando De esto Desde hace mucho tiempo Ahora Esta es la primera vez Que alguien se sienta En el Congreso De Estados Unidos Jura decir la verdad Y cuenta esto A los diputados Todavía no presentaron Una sola prueba Pasó un mes Y un par de días Y sorprendentemente El Pentágono Que es a quien acusan De que tiene Todo esto oculto Prácticamente No dijo nada El único que contestó Fue un señor Que se llama Kirkpatrick Que es el director De la ARO Que es la primera agencia De investigación OVNI oficial Que tiene el Pentágono Públicamente hablando Que dijo Que él no tenía idea Y parece que esto Cayó muy mal Entre quienes creen Y quienes no creen Y todo el mundo Está pidiendo su renuncia Y contraposiciona Su renuncia Antes de ayer Sacó la página oficial De la ARO Donde la gente Puede cargar Sus casos OVNIs Entonces hay como Una lucha de poderes Que no sabemos Dónde va a terminar Y en el medio Estamos esperando Que el grupo De expertos De la NASA Nos prometieron Que antes de que Terminase agosto Nos iban a dar La conclusión De que son todos Estos OVNIs Que se están viendo Se terminó agosto Y todavía no tuvimos Declaración oficial De la NASA ¿Te acordás que estuvo El director acá Diciendo que antes De fin de agosto Que aparte es algo Que se viene diciendo Desde hace tiempo Con todo esto Mi conclusión Es la que sabes Y la que sabes Que te voy a decir Yo no tengo idea O sea Claramente Están empezando A aparecer Pruebas Que antes eran Indicios Que confirman Que cosas Que pensábamos Que eran conspiraciones Son reales El caso concreto Y que más nos toca Como argentinos Es cuando cayó El objeto En Orán Y Tarija En el 78 Siempre se dijo Que un avión De las NASA Se había llevado Ese objeto Para mí Era una leyenda Y la CIA Confirmó Que ese avión Se llevó algo De ese aeropuerto Esa fecha Y que estaba clasificado Es Jorge Luis Uchtdorf Estamos en vivo En POP En este domingo A las 22.18 Ustedes pueden comentar En el chat De YouTube De POP Radio 1015 Dale un like A esta transmisión En vivo Ayudanos para el algoritmo Compartir la transmisión Para que lleguen Más amigos y amigas Del otro lado A ver este vivo Si querés tomar Una fotografía Ahora Donde estés Con tu familia Cenando Buen provecho Para los que estén Haciendo sobremesa O terminaron de cenar Los que están trabajando Captura de pantalla Desde tu dispositivo Una foto Mostrando la tele De fondo Si nos estás mirando Como si esto fuese tele Nos gusta más todavía Que reemplaces la tele Por lo que es radio Pero hoy es multiplataforma Foto Subila a Instagram Etiquetanos Arroba Héctorlocutor Ok Arroba Soylamona Ok Arroba Jorgeluisoficial Jorgeluis Jorgeluisoficial Jorgeluisoficial Nos etiquetan ahí también Bueno Abrimos Primer video Video número uno ¿De qué se trata? Contanos Jorge Bueno Vamos a verlo Ahí lo pone Lo Julio el uno Ahí vamos Este video Es la puerta El picaporte A todo lo que estamos hablando A ver Es el primer video Que se graba En teoría O por lo menos Que filtró el pentágono Sí De un objeto Que era un avión de combate Este objeto Se grabó En el año 2004 Y estuvo oculto Hasta el año 2017 Donde a través del New York Times Se publica el video Y el pentágono Termina admitiendo Que ese video Lo habían grabado ellos ¿Le podés describir A la gente mona Lo que vemos Es difícil Pero lo tienen que ver En YouTube Pero por lo menos Para los que estén en radio Vemos como Entre dos líneas Para que se destaque Porque lo visualizamos En blanco y negro Lo que sería la nave ¿Verdad Jorge? Exactamente Es en blanco y negro Porque esto está grabado Con una cámara FLIR O sea es una cámara De temperatura Lo que está tomando Esta cámara Es temperatura Con esto lo pudieron grabar ¿Tiene infrarrojos? Es infrarrojo Exactamente Es una cámara infrarroja Y se detecta ¿Cuántos metros? Muchísimo No, esto estaba bastante cerca De hecho La historia de este objeto Es bastante particular Están en un barco En el USS Nimitz Que es un portaaviones Con diferentes aviones Caza Que están haciendo ejercicios Para ver todo el cielo Y ver qué ven Estaban haciendo ejercicios militares Ah, bien, bien Y de golpe Algo le llama la atención Y de golpe Se encuentran con un objeto Que Que Lo empiezan a De escribir Como Una pastilla Como un tic tac Entonces por eso Se llama el Omni tic tac De ahí el nombre Claro, pues se ve alargadito Al principio Como alargadito Exactamente Y se acerca El primer Este piloto Que ya te voy a decir el nombre Que fue el otro Que habló con David Grush En el Pentágono Y ahora se me fue el nombre Lo empieza a seguir Se da cuenta De tres cosas Que se están moviendo Unas velocidades Que no tiene sentido Fuera de serie Que estaba de cero Velocidades supersónicas Y que no tenía Ningún tipo De propulsión Él no tenía Cámara en su avión Se acercaba A un segundo avión Lo graba Y si ustedes ven Las imágenes No es que está Más caliente En un lado No tiene turbinas Para ir a la velocidad Que iba No tenía forma aerodinámica Era muy muy extraño Y de este objeto Yo siempre Pongo algo más Este objeto Es muy parecido A muchos de los objetos Que hemos visto Tantas veces En las pinturas medievales Sí, tal cual O sea, no es algo nuevo Esto de 2004 Se guarda Bien Hasta 2017 Dijiste Jorge Hasta 2017 Nadie sabe este video Hay otro video Que yo traje Que también se grabó En 2004 En México Que es bastante parecido Esto lo vamos a ir viendo Bien, bien Muy bien Vamos al video número 2 Con Jorge Luis Zubdorf En vivo En la noche paranormal A ver Jorge ¿Y este? ¿Dónde estamos parados? Acá estamos parados Otra vez En la costa este De Estados Unidos Esto fue No está claro Si es 2014 O 2015 Porque no dieron La fecha exacta Si dieron El barco Son dos Los dos videos próximos Se graban Con aviones Que están haciendo ejercicios Desde el USS Roosevelt Y este video Se llama Go Fast Básicamente Por la velocidad Que va Si ustedes Escuchan el audio Celebran el momento Que pueden Trackearlo Para seguirlo Y otra vez Es un objeto Como una esfera Que una velocidad Increíble Por sobre La superficie Del Del agua Y otra vez No saben Que es Este video Se desclasifica En el mismo momento Que el del 2004 O sea El otro Que es Fleer O Tic Tac Y este Que se llama Go Fast Go Fast Estamos viendo Repasando En Pop Radio 115 En Youtube En esta transmisión Con cámaras Prendimos las cámaras Videos De Fenómenos OVNI Video Número 3 Zuckdorf En vivo Ahora vamos Con el tercero Bueno Este se llama Gimbal Si Se graba Exactamente En el mismo momento Que Go Fast Fíjense la forma Más alargado Si Pero no es tan distinto Al primero Es más parecida A la pastillita Que decías Fíjense que Este ahora Empieza como a moverse Y empiezan a definir La forma Fíjate que en realidad Es casi un platillo Si Absolutamente Es el que más Con más claridad se ve Claro A mi cuando me dicen Y por qué No hay nada Este que se vea Y que se note Y estos videos Son lo más fuerte Que hay Y a mi lo que más Me sorprende Acá tenemos acercamientos Para ver Que es lo que estaban Viendo los pilotos Claramente eso No es un avión No es un dron No estamos viendo Que tenga ningún tipo De propulsión Claro Y obviamente Son tipos que están Entrenados Para pelear en el aire O sea Me imagino que pueden Distinguir un misil A mucha distancia Que distinguen aviones O sea Ese es el tema Cuando son lo que Nosotros llamamos Testigos de élite O sea Son gente Que trabaja Mirando el cielo Expertos Especialistas Este es el tema Exactamente Si no es confusión Esta es misma época O sea 2014 2015 En la costa este De Estados Unidos De alguna manera Es este Estos tres videos Son la puerta De entrada Estos tres videos Se filtran De alguna manera Juntos O sea Claramente O ellos deciden Sacarlos a la luz También puede ser Si pero no lo deciden Por lo menos Directamente No hay que hacer Una conferencia De prensa Dicen Miren lo que tenemos En realidad Los videos Se filtran Al New York Times Y cuando el New York Times Los publica Ellos dan una conferencia Y dicen Si eso lo grabamos Nosotros No sabemos Que es En ese momento El vocero El Pentágono Dijo Pero creemos Que son drones Chinos Y los propios Pilotos de la Armada Que eran los que Los habían grabado Dijeron Mire señor Ojalá que no sean Drones chinos Porque esto no tiene Propulsión Están horas Volando alrededor nuestro Y no se quedan Sin combustible Entran y salen Del agua Se van a la atmósfera Y vuelven Frenan O sea Si los chinos Tienen esta tecnología Nosotros vamos a tener Un problema muy serio Claro Obviamente Lo tienen irónicamente Claro Casi casi Que mejor que sean Extraterrestres Por supuesto De toda la vida A ver el video Número 4 Con Zuckdorf en vivo Fenómeno OVNI ¿Qué es eso Jorge? Este video es alucinante Este video se dio a publicidad Un poquito después Se grabó en 2019 Y se mostró en medio A la pandemia En 2020 Y es un triángulo Este triángulo Se graba ahora si Desde el portaaviones Del USS Russell No está claro Donde estaba el portaaviones Cuando lo graba Pero si otra vez Confirmaron que realmente Se había grabado Hay cientos y cientos Te diría Miles de historias De ovnis triangulares De hecho Nosotros acabamos de hacer Un programa con Jaime Maussan En History Que se llama Los expedientes secretos De Jaime Maussan Y uno de los capítulos Está dedicado Exclusivamente A hablar De ovnis triangulares Y de ciertos Ovnis triangulares Que están Sobre lugares de poder O sea que se vieron Sobre el pentágono Sobre este Sobre Moscú Sobre Berlín Sobre Japón Y siempre son triangulares Yo los relatos Que escuché acá En el programa En estos 10 años Han relacionado A esa gente Que vio una nave O que vio un objeto Volador no identificado 8 de 10 Hablan de un triángulo Si Si Y de hecho La oleada fuerte De los ovnis triangulares Se dio en los 80 Con esa foto Tan famoso Del ovni de Bélgica Que si ponen Ovni triangular de Bélgica La van a ver La van a reconocer Que se cree Que esa foto En realidad Es trucada Igual Muchos de esos objetos Se los confundía En realidad Con el avión espía El F-118 Que es triangular Pero Los expertos Te dicen Que en realidad Ocurrían las dos cosas A la vez Porque el ovni triangular Iba a velocidades Tan lentas Que era imposible Que el avión Fuese a esa velocidad Dios mío Bueno Este es impactante Hay más videos El próximo Con Jorge Luis Uchtdorf En la noche paranormal ¿Y este Jorge? Este se mete adentro del agua Se ve Ese es perfectamente redondo Si Es una esfera ¿no? Esta es una esfera ¿Dónde está grabado Jorge este? Este se grabó En las costas de San Diego Que ahora vamos a hablar Un poco de las costas De San Diego En Estados Unidos El agua tiene que ver Jorge A veces se hablaba De esa atracción Por lo menos acá en Argentina No sé Lugares como te digo Este Entre ríos Puntos que tienen que ver De atracción con agua Nos han llegado Un montón de historias Y mira Eh Si O sea de hecho Si acá Si ves Todos los videos Que estamos mostrando Hoy Son todos sobre el océano Tienen que ver con el océano Claro A partir de estos videos Los expertos Empezaron a A llamar estos objetos Transmedia O sea que pueden Que en realidad El concepto de Transmedia Es un concepto Que es una de las primeras Conclusiones Que da oficialmente Estados Unidos No es que Un grupo de ufólogos Dijo Transmedia Que es muy válido También Pero quiero decir Parte de un concepto Oficial Y cuando hablan De algo Transmedia Dicen Es un objeto Que puede estar En la atmósfera Que puede estar Abajo del agua Que puede estar En la superficie O sea Que puede estar En diferentes medios Exactamente igual Y el video este Que se graba En San Diego Que se graba También en el 2019 En julio del 2019 Desde el USS Omaha Muestra eso Muestra como este objeto Está afuera del agua Y de golpe Entra Al agua Sin ningún tipo De problema Va bajando ahí lentamente Es increíble Pueden dejar sus preguntas Y comentarios En el canal de YouTube Pop Radio 101.5 Quiero decirles Que estamos al nivel Ya de cantidad De audiencia En la transmisión Casi mil personas Están viéndonos En el canal de YouTube Que para el directo Es similar A lo que puede tener Un canal de cable Quiero decirles En el vivo de YouTube Like al vivo Por favor Like al vivo De YouTube De Pop Radio 101.5 Vayan por favor todos Incluso si estás Escuchando por radio Es ahora el momento De darle un like Al vivo de YouTube Pop Radio 101.5 Comentalo también Contanos qué ves Si vos viste algún evento Relacionado al fenómeno OVNI O la pregunta Que quieras hacerle a Jorge ¿Qué dice Mona? Por acá Pato dice Paravicini Dice que Del agua sacan algas Se alimentan Porque no tienen mares Bueno es la visión De Paravicini Una hipótesis Claro Que ha dejado Un montón de hipótesis Por acá También contaban En Norán Salta Que hoy se hacía referencia Y están escuchando Que hay muchísima Actividad paranormal Que tiene que ver Con estos temas ¿No? Martín por acá dice Hola Jorge Una vez tuve una experiencia En Atalaya Con una luz Que vino del cielo Y bajó hasta Cerquita del río Quedó ahí suspendida Me quedé pensando Bueno están Por supuesto Además de Viendo los videos Escuchando atentamente Todo lo que nos cuenta Jorge ¿No? Que tiene que ver Con el agua Con análisis oficiales También No solamente De expertos Sino análisis oficiales ¿Y cuánta actividad Jorge Que tiene que ver De 2004 El primer video Que vimos Que aparece en 2017 Después 2018 19 Y cada vez Más actividad No es impresionante Para responder Me queda pendiente Un viaje a Orán Porque estoy haciendo Algo Con Con todo lo que sucede Y lo que sucedió Ahí Yo ya hice Dos documentales Sobre el caso Este del 78 Y es muy Muy impresionante Y el Que hablaba de Atalaya Atalaya es un lugar Que es muy impresionante Hay un ufólogo Muy muy importante Que es Luis Burgos Que vive en La Plata Que Trabajó Mucho Investigó Toda la zona De De Atalaya Y de hecho Él me contaba Que ahí Es donde Él encontró El récord mundial De marcas De ovnis Una al lado De la otra Creo que eran Como 140 150 marcas Y él tuvo una experiencia Unas luces Que casi lo atacaba Que él pensó Que lo estaban atacando Él con un grupo De personas Que hace muchos años Lo contamos Para uno de los capítulos De contacto extraterrestre O sea En esa zona de Atalaya Ocurren muchas cosas Y en esa punta De la provincia De Buenos Aires Yendo a Punta Indio Por ejemplo Tenemos uno de los casos De aviación Más increíbles De la historia Y se ven objetos Constantemente Sí Avanzamos con los videos Que quedan Vamos con el próximo Jorge Luis Zugdorf En vivo En la noche paranormal A ver Estos son los últimos Tres videos Que se desclasificaron Este año Estos videos Son de Medio Oriente Del sur de Asia Y de un lugar No determinado Los publicó directamente Otra vez La Aro Diciendo que no sabían Que eran en un primer momento Después Algunos buscaron Darle una explicación Pero estas explicaciones Que es mejor Callarse y decir No sé A dar la explicación Pero En este video Se veía un avión ¿No? Como para Fíjate Ahí hay un dron A un dron Y pasa Que lo persigue Y pasa terriblemente Veloz Comparas la velocidad Y dices No podés creer No, no No da tiempo Prácticamente A filmarlo Y a seguirlo No, no, no Es impresionante Ahí fíjense Que yo lo Lo puse En cámara lenta Es muy raro No sé Tiene como una especie De De aspas arriba O algo que gira Pero Va a una velocidad Que es increíble O sea Si ustedes comparan Con la velocidad Del avión Es increíble La velocidad Que va Este objeto Son videos Que compartimos Que son propiedades Urdor De sus investigaciones ¿Vamos con uno más? Dale Igual Son todos videos Oficiales Son todos videos Que Estados Unidos Dijo Esto Salió de nosotros No está en discusión Si es real o no es real Esto es real Lo que estamos viendo Nadie los trucó O sea No sabemos qué es Pero Nadie los trucó Ese es el problema De los videos O sea La fuente es muy importante Claro A ver el próximo También En material Que estamos compartiendo En Pop Radio 101.5 En YouTube ¿Qué es esto? Esto es Un dron Que está buscando algo En Medio Oriente Y aparece Fíjense ahí Después vamos a hacer Un acercamiento Una especie de esfera A una velocidad Terrible Entre el suelo Y el dron ¿No? Pasa la esfera Entre el suelo Y el dron Y se va moviendo A diferente velocidad De la cámara Ahí está la esfera Del dron O sea No es un reflejo Porque No Sería muy extraño Un reflejo ahí Pero no es un reflejo Fíjense que la cámara Tiene que corregir Para seguir viéndolo Y es una esfera Y es una esfera Perfecta Y una esfera Que se mueve A una velocidad Increíble Claro Y el misterio ¿No? Porque ¿Qué era? Y siempre Este tipo de Está volando No tiene Propulsión No tiene alas No tiene Hélices No tiene nada Y ahí se ve Se está clarísimo Está casi de día Ese Jorge Es de día Es de día También A ver La pregunta Del huevo La gallina Porque puede ser ¿Por qué están siempre Siguiendo de cerca A los militares De todo el mundo? ¿Por qué están siempre? O al revés Los vemos Están siempre Pero en realidad Los vemos ahora Por el material Por la capacidad De las cámaras militares De detectar enemigos O intrusos Hay muchos casos Relacionados con militares Tanto en nuestro continente Como en Europa Y en Estados Unidos Tenés casos Como el caso Rendelham En Inglaterra Que es uno de los casos Más famosos Tenés el caso De Robert Salas En Estados Unidos Que estaba En una base subterránea Con armas nucleares Y de golpe Apareció un objeto Y se activaron Todas las armas nucleares Tenés casos En Chile Donde aparecen Objetos Alrededor de soldados Tenés Hay muchos casos Muy muy relacionados Con militares En todos lados Uno más A ver Está Subdorf En vivo 22.35 La noche del domingo De Pop Paranormal Y este Vamos a verlo Está pleno el video Estoy buscando A ver si es el que yo creo Por las dudas Pero este es el Donde está el objeto Donde va a aparecer Están sobrevolando Una ciudad ¿No? ¿Qué es eso? Esto es Aguadillas Ok Ahí aparece Y ahí aparece otra vez Fíjense Es la misma esfera Muy similar A toda velocidad Además A toda velocidad Imposible de seguir Fíjense lo que es ese objeto Otra vez Estamos hablando De una cámara De un dron Estamos hablando De Perdón que perdí Mi machete Donde tengo toda La información Estamos hablando De una cámara De un dron Estamos hablando De otra vez Un video oficial Y donde aparece Este objeto Que nadie sabe Que es Y fíjense Fíjense la similitud Con el anterior Que vimos ¿No? Si Otra vez una esfera Si Pareciera hasta Incluso la velocidad Una nave Si fuese una nave Similar O la misma Porque no sabemos Si Esto ocurrió En Puerto Rico Ok Distintos lugares del mundo Con avistamientos similares Chicos Consulta A través del chat En vivo A Pop Radio 101 5 Adriana dice Y en Aguas Verdes Las luces que aparecen En grupo ¿Saben si fueron investigadas? No conozco el caso De Aguas Verdes Si Adriana me quiere Escribir A mis redes Bien Podemos averiguar E investigar Fantástico Por acá Juan Cruz Dice En Montemais Córdoba Hay muchos cortes De luz Y el intendente Afirmó Que son los ovnis Bueno El propio intendente De Monte Maíz En Córdoba Córdoba Capilla Una zona De muchas De estas historias Conexión Puede haber Puede haber ¿Tenés uno más? ¿Nos quedaba uno más? Nos quedan A ver Avancemos Con los próximos videos El próximo que tenga Juli querida Estamos en vivo Este es mi caso preferido Este es el caso Que te decía Este caso se grabó En México En el año 2004 En septiembre Ahí aparece En la zona del mar En Campeche Bastante cerca Relativamente cerca De Cancún Muy turística Esa zona de Campeche Totalmente Esto era un avión Que estaba buscando Vuelos ilegales Vuelos narcos Básicamente O sea que todos los días Recorría la zona Buscando Y de golpe Se encuentra con Diecisiete luces Que ven Uff Que locura La cámara FLIR Que los empiezan a seguir Y ellos Si hay posibilidad De escuchar el audio Es impresionante No tenemos el audio Acá porque estamos El audio de los pilotos Es alucinante Se sorprenden ellos Están todo el tiempo Sorprendidos Son veintipico de minutos De ellos hablando Siguiendo estos objetos En algún momento Hasta logran Tomarlos con un radar Hubo mucho debate Muchos escépticos Dijeron que se trataba De pozos petroleros Pero en realidad Cuando uno ve la cámara Ve la altura Van a la misma velocidad Que el avión O sea Se mueven No son pozos petroleros Otros dijeron Que se trataba De rayos bola Los rayos bola Son esos Rayos globulares Pero que aparecen Segundos Esto estuvo Veinte Veintipico minutos Esto si tienen Propulsión Tiene una parte Más de calor En un punto Que otro Y lo interesante De este video Es que se da En el mismo momento Que se graba Estados Unidos El primer video Que vimos Ok Este video Si se grabó En Yo no recuerdo Si se grabó En septiembre En julio En julio Dos meses Después Este video Se lo habían entregado Desde la Sedena Que es la Secretaría De la Defensa Nacional De México A Jaime Maussan Y lo dieron Públicamente Al mundo O sea Esta desclasificación Se adelantó Casi veinte años A todo lo que nos Está pasando ahora Por eso para mí Es tan tan interesante Y es interesante Comparar a los pilotos Porque cuando escuchas A los pilotos De Estados Unidos Y a los mexicanos Es esa voz Que están como divertidos Preocupados Aceptados Y sorprendidos No saben Si hacer chistes Y tomarlo en serio Es muy interesante Escucharlos A todos los pilotos Ante la sorpresa De encontrarse Con estas cosas Jorge Luis Zuckdorf Con nosotros Este era el último ¿Tenés alguno más Juli? Creo que era el último Creo que era el último Bueno Te queremos agradecer La verdad Un lujo que hayas venido Que nos hayas dedicado Este tiempo Para hablar De los fenómenos OVNI Y que la gente Tiene que saber Que no solo te puedes Seguir en redes sociales Sino que puedes Escucharte En la huella OVNI Exactamente Tengo un podcast Que se llama La huella OVNI Está en cualquier Reproductor De podcast Y después Si no también Está en YouTube Donde también subo Algunas entrevistas Y algunos videos Y hace poquito Que te conté Que estuve en Roswell Dando unas charlas Me traje algunos Cositos Que estoy esperando A ver si logro Llegar a una cantidad Más grande de seguidores Y vamos a empezar A sortear ¿Sorteo? ¡Eh! Excelente ¿Cómo te siguen? Si ponen la huella OVNI Me van a encontrar En cualquier reproductor De podcast O incluso en YouTube Con la huella OVNI En Twitter Soy Arroba Jorge Luis S. Oficial No En Twitter Soy Arroba Jorge Luis S. Guión Bajo 77 En Instagram Soy Arroba Jorge Luis S. Oficial Y nada Ahí me siguen Pueden hacerme preguntas Pueden Este Conversar De lo que quieran A veces tardo en responder Porque aparte Tengo mi laburo Estoy haciendo Los documentales Todo el tiempo Así que No es que estoy abocado Todo el tiempo Pero trato todos los días Un ratito De De dedicarle a esto De hecho Estábamos charlando de eso Hoy estaba grabando El podcast Que sale hoy Y es que no Me decidas No lo haces en la semana Y no me da el tiempo Claro Bueno Ahora lo seguís grabando Ahora me voy a seguir grabándolo Y déjame decirte Que yo estuve cuatro veces En la fiesta Del Día de los Muertos Uhhh Voy a decir Me traigo una buena experiencia Entonces La última Yo fui A pasarla a Guanajuato Y estuve toda la noche Adentro de El Museo de las Momias De Guanajuato Que está pegada Al cementerio Y en el cementerio De ahí Otra vez lo pasé Con un grupo De De Descendientes directos De aztecas De mexicas En medio de su pueblo Arriba de la montaña Y después dos veces En la ciudad Coyoacán Es el mejor lugar Para Para pasarlo Porque pasan cosas Muy raras Alrededor de Coyoacán Y en estos pueblos Y en estos cementerios Te vas a sorprender Con lo que vas a encontrar Voy a grabar Todo A grabar con mi retina Pero con cámaras También Y animate A meterte en la fiesta Voy a hacer todo A comer pan de muerto A tomar atole Hay un montón De cosas Alrededor de la fiesta Y del entender Y del entender Esta fiesta Porque el concepto De esta fiesta Es muy distinto A todo lo que Nosotros entendemos Porque ellos Los aztecas Los mesoamericanos Veían la muerte De una manera diferente Pero también Pero también la premiación De la muerte Entonces Por ejemplo Vos no ibas Al cielo O al infierno Por como te portabas Sino que había Diferentes inframundos Y cada uno Iba a un inframundo Diferente Según la forma En la que había muerto Y el inframundo Más importante Era para las mujeres Que habían muerto En parto Y para los guerreros Uy bueno Gracias por tu consejo Gracias Jorge Por haber venido Un placer Enorme Muchísimas gracias a ustedes Se quedan con nosotros Ya volvemos No se vayan Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rossi En 101.5 La Pop Hola Héctor ¿Cómo estás? Quería contar Mi historia paranormal Que me ocurrió En el Camino Negro Un camino que conecta Punta Lara Con Villa Elisa Es una reserva ecológica Viste Un lado y medio monte Después se convierte Más frondoso Más árboles En la parte de árboles secos Corte de película Viste de terror Bueno Un día caí ahí Para ver la luna llena Viste Y fue a ver la luna llena Y al volver Ya estaba todo oscuro Bueno Voy por el camino Voy en bicicleta Pero no era linterna Porque ya Los árboles Se hacían como un techo Viste Y no te dejaba Que la luna entre Y porque puedas ver algo Viste Está en plena oscuridad Y bueno Voy pedaleando En una velocidad moderada Y por allá Algo peludo Algo peludo Pero me cagué todo Y se mete por el arbusto Rápido Viste Y a los 2 metros Frené Viste No me iba a tren por frenar Porque se me cruzó bien adelante Y era grosso Un perro no era Era corte más grande Viste No se veía que era No se metió en los arbustos Y frené Quedé en shock unos segundos Volví Volví de vuelta Se meto Me meto O sea Vuelvo Miro a ver que onda que era Y sigo corriendo rápido Entre mí y los yuyos Una velocidad Agarré la bici ¿Para qué? Le metí velocidad Puna Hasta que no salí Me faltaban un par de kilómetros Viste Porque son un par de kilómetros De Punta Lara a Villariz Y bueno Los kilómetros esos Pura bicicleta Oscuridad Y bueno Llegué Hasta que no llegué a la salida No paré Así que bueno Esa es mi historia paranormal Y bueno Para esta noche Luna llena Saludos a todos Y quería mandar un saludo A los del grupo paranormal Soy Ariel de Quilmes Gracias Nos vemos Buenas noches Héctor Acá de Villa Urquiza Presente Hugo Yo una vez tuve un parálisis De sueño En la casa de una amiga Acá en Capital Cerca del obelisco Vivía mi amiga Una noche fui a visitar Y me quedé Me quedé a dormir ahí Una señora Estuve durmiendo Una señora se sentó Al lado de mi cama Yo me desperté Pero tuve parálisis Lo veía La señora que estaba Sentada al lado mío Y empecé a gritar A gritar Y mi amiga estaba En el otro cuarto En el otro cuarto Estaba ella Yo miraba el techo Miraba la puerta Todo Estaba esa persona oscura Ahí Sentada al lado mío Estaba oscuro Pero la luz De la ventana Todo abierto Estaba Se veía un poco de luz Y después Lo vi a mi amiga Que entró Por la puerta Lo vi a mi amiga Que vino Y me habló Me despertó Y cuando le miro a ella Que se dirigía Al lado mío Esa persona Que estaba al lado mío Sentada Desapareció Pero era una mujer Era una mujer Bueno Ese era mi cuento Participó por la entrada Hola Hola a todos La audiencia ¿Cómo va todo tranquilo? Bueno Mi historia paranormal Es la siguiente Durante toda mi infancia Yo fui scout Aunque a todo el mundo Le pueda sonar raro Fui scout Hasta casi los 17 años Una vez Estábamos haciendo Campamento base En Mendoza Abajo de lo que Se conoce como El Cristo Que es un lugar Donde va mucha gente Durante temporada baja A visitarlo El Cristo Es un monumento De un Cristo redentor Que se forjó Con las armas De la guerra Entre Argentina y Chile Con lo que fue Las armas Que cuando se dio la paz Se forjó un Cristo Bueno Nosotros habíamos hecho Base abajo del Cristo Cerca de la ruta Para el otro día Se dio el ascenso Hasta el Cristo El Cristo se posicionó Justo entre la frontera Entre Argentina y Chile O sea De un lado el Cristo Es Argentina Y del otro lado Chile Abajo de la base Habían hecho unos hoteles Impresionantes En los tiempos De mis abuelos En los años 60 70 Cuenta la historia De que en esos hoteles Vino una avalancha Muy grande Desde arriba de la montaña Y los aprisionó A todos Y que murieron Un montón de turistas O de los que se estaban hospedando De una forma muy Muy dura Bueno Esa noche que hicimos base ahí Dormimos en carpas Decidimos no armar la carpa Dentro de los hoteles abandonados Sino al costado Para lo que Dormíamos 6 por carpa En un momento Dado el calor Saco la cabeza De la carpa Para No Calor no Porque en realidad Hacía mucho frío Pero saco la cabeza De la carpa Para ver Cambiar un poco el aire De los 6 personas Que estábamos durmiendo Dentro del coso Y observo Que desde Las ventanas De los hoteles Se empiezan a ver Gente que se movía Hasta que una de esas personas Se queda mirándome Muy fijamente Fue algo Que me shockeó mucho Y que en ese momento No tenía otra solución Más que Cerrar la carpa Y volver a dormir adentro Y hacer como que no pasó nada Al otro día Lo comenté En un kiosco Que hay por ahí cerca Y me dice que sí Que a esos hoteles abandonados No va nadie Porque se ve Escuchaba Constantemente Cosas que se movían Y se querían ver sombras Bueno Espero que les haya gustado Mi nombre es Iván Chau chau Bueno la historia comienza así Mi cuerpo paralizado Miraba Tenía los ojos abiertos Miraba para todos lados Veía oscuridad Entonces Junté todas las fuerzas Que tenía Y me levanté Pero No me había levantado O sea Miré de vuelta para atrás Miré mi cuerpo Y era como Salía expulsado De golpe De mi cuerpo Empecé a ver cosas Que no deberían estar ahí Como todo el espacio Se distorsionaba Miraba Miraba a mi alrededor Podía ver a través De las paredes La pieza en donde Estaba mi viejo La pieza en donde Estaban mis hermanos Lo veía yo durmiendo Mientras yo Poco a poco Me iba alejando De mi cuerpo Hasta que En un momento Veo una mancha negra En la esquina superior De la pieza En donde yo estaba Y me quedo quieto Como que Esa elevación Que tenía Hace ese momento Desapareció No tenía más No me elevaba más Y cuando veo Veo esa mancha negra Empiezo a caer Lentamente Lentamente Junto con la mancha negra Cuando la mancha negra Está a punto de tocar Mi cuerpo Caigo de golpe Me levanto Siento mi pecho Súper adolorido Me levanto Empiezo a respirar Sigo escuchando las voces Pero ahora ya estaba Despierto O sea Estaba de vuelta En mi cuerpo Y después de esa noche Yo no puedo Nunca pude entrar A esa pieza Porque sentía Como que algo Estaba mal ahí Hay más detalle de la historia Pero es muy poco Un audio de 3 minutos Para contar Gracias querido 10 de la noche Con 51 minutos Estamos en vivo En la noche paranormal Hoy prendimos las cámaras Estamos en vivo En el canal de YouTube De Pop Pop Radio Pop Radio 115 Me gustaría que se prendan ahora Pop Radio 115 Para mandar tu historia paranormal En un audio 11 27 84 1073 11 27 84 1073 El Whatsapp paranormal Pero además Podés sumarte a mi Instagram Arroba Hector Locutor Ok Arroba Hector Locutor Ok Estoy recibiendo muchos mensajes Por Instagram Pero o conduzco el programa O los respondo Cuando llego a mi casa Respondo todos los mensajes Quédense tranquilos Y tranquilas Pero dejame agradecerle Mirá esto Juli Le digo a nuestra cámara Nuestra operadora De video Porque se pusieron La 10 Los amigos De Doctor Papa Se pusieron la 10 De verdad Nos mandaron Una tremenda picada Con tequeños Con tiritas de pollo Triangulitos de muzarella Baites de espinacas Rellenos de queso Salchichas envueltas Bombitas de cheddar Y bacon Las mejores papas Y mucho más Uno más rico que el otro Y esto no es todo Porque en Doctor Papa También podés encontrar Hamburguesas buenísimas Encontralos en todo Buenos Aires En más de 30 cursales O en sus redes Como Arroba DoctorPapa.ar Arroba DoctorPapa.ar DoctorPapa Somos mucho más que papas Mirá lo que es esto Gracias DoctorPapa Gracias de verdad Esto me lo llevo para casa Para desayunar Para desayunar Mañana DoctorPapa Como tiene que ser Me la pongo en la pera Arranco tempranito Me clamo un DoctorPapa Me fumo un tequeño Sabés como te hago el programa Te puedo hacer 12 horas paranormales Y también Dejame agradecerle Porque un montón de amigos Acá tengo dos birritas Marca Goyeneche Como el cuadro Que tenemos acá Como el No, acá tenemos a Apuliese Como el polaco Goyeneche Otro maestro de la música Porque nos mandaron Los amigos de Codos Bebidas Codos Bebidas Están en Arieta 2692 Local 8 Esquina Mármol En San Justo A tres cuadras Del centro Tienen delivery Por la zona De 20 a 0 horas Búscalos en Instagram Arroba Codos Bebidas Codos con K Arroba Codos Bebidas El Whatsapp Es el 11 2715 6023 11 2715 6023 Codos nos mandó Bebidas gaseosas Cervecitas Artesanales Estas dos Me las voy a tomar Yo ahora Cuando termine el programa Y me dicen que te cuente Que el 3 de noviembre Van a festejar El primer aniversario De Codos Bebidas Con una fiesta De disfraces En el Bar La Cúpula En Presidente Perón 2687 En San Justo Así que te esperan a vos El 3 de noviembre A partir de las 9 de la noche Para más info En Instagram Arroba Codos Bebidas Codos Bebidas Gracias Codos Salud para ustedes amigos Gracias de verdad Por la onda En la puerta de Pop Radio En Uriarte Y Nicaragua Romina La Mona Carvallo Está en vivo Y en directo con nosotros Hola Mona Estás ahí Te vemos Me escuchan bien Si mirá la cámara Mirá la cámara Y yo te escucho perfecto Ahí están Bueno no nos importa el frío No nos importa la lluvia No nos importa el viento Si Estoy con los paranormales Que te vinieron a hacer el aguante Como siempre Y acá está Beto Miren a la cámara Escuchá Miren a la cámara Ustedes miren a la cámara Saludemos todos Así salen Miren atrás Ahí está Perfecto Ahí está con todo el equipo Ahí va ¿Con quién estás Mona? Bueno estoy con Beto ahora Que viene de Bursaco Si Que me dice que él Alguno de los sueños Es hacer coberturas En casas embrujadas Pero tuvo una experiencia Muy interesante Con respecto al tema Que estábamos hablando De ovnis Y de platillos Y demás Porque vio Una luz roja Que lo sorprendió Y te lo va a contar Hola Beto ¿Cómo andas loco? Hola Héctor ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias querido Saludos a toda la gente de Bursaco ¿Cómo andas todo? Saludos ¿Estás desde temprano? Sí, estamos desde temprano Quiero ser reportero paranormal ¿Cómo? ¿Querés trabajar acá? Quiero ir a las casas embrujadas En realidad ¿Cómo es? RRHH Arroba Indalo Querido No sé En realidad No te falla yo querido Con eso En realidad soy escéptico Soy escéptico Se dice que no se cree en nada De que es escéptico No cree en lo que no ve Por ejemplo ¿No es cierto? No te da miedo No me da miedo ¿Sos escéptico porque no te da miedo? No me da miedo Mi vieja era india Mi vieja era india Acá de Argentina Era de Bragado Sí Y nos educó de una manera En que nos decía Que si entrábamos a una casa Que había un fantasma Y lo agarrábamos Nos íbamos a ser ricos Sí Era como un juego Nosotros entramos en un montón De lugares con mi mamá Mi mamá donde le decías Que había un fantasma Decía ¿A dónde? Iba a petisita así Cara de india Entraba Y la verdad Es que nunca vimos nada Esa es la realidad Sí A mí me gustaría ser reportero de exteriores Y poder entrar en las casas Donde se dice Que hay eventos Bueno Lo tiramos al aire Por si alguien quiere ya Mandarte la primera investigación Un lugar embrujado Lo que sea Te vamos a contactar a vos Nos dicen Vamos al lugar Nos destacamos al lugar Y entramos a los lugares Yo si bien no creo No tengo miedo Pero No minimizo lo que la gente ve Porque hay gente que ve cosas Y hay lugares que se mueven cosas Y hay personas muy allegadas a mí Que me dicen que han visto cosas Bien Entonces me gustaría entrar a esos lugares Para que la gente pueda Perfecto Y si podemos filmar algo Mucho mejor todavía Bien Beto querido Gracias Te tomamos la palabra Gracias por haber venido Saludos a toda la gente de Claypole Saludos Dice la Mona Carvalho Estamos en la puerta de Pop Con cámaras Esto es una locura Estamos con cámaras chicos Mirá No nos para nadie Estoy acá con las chicas Escucha Mona Te das cuenta que estamos haciendo historia Querida Por favor 10 años de la noche paranormal En nuestra casa Que es la Pop Que vengan las chicas De donde vinieron Que nos hicieron fotos Y trajeron regalitos A ver Saluden por favor a Héctor ¿Quién se anima? Acá me agarran el auricular A ver Yo lo voy contando todo en tiempo real ¿Te das cuenta? Esto es en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo Mona A ver Tu nombre mi amor Sofía Sofía De Saavedra Hola Sofía ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo va Héctor? ¿Todo bien? Bien Bueno ¿Vinieron hasta acá para vernos? Para escuchar el programa ¿Qué onda? Un poco de todo Vinimos Te trajimos un regalito ¿En serio? Nos contaron que te gustan las cosas dulces Soy muy dulcero Así que bueno nada Espero que te guste el regalo Ahora salgo a buscar el regalo En alguna tanda Que salga un toque Dale buenísimo Dale bárbaro Bueno ¿Y viviste alguna historia paranormal vos? Sí Varias En mi casa de hecho Sí Tengo historias mías De mi madre Ajá Que viene de hace años Sí ¿Me contás alguna? A ver Bueno En mi casa Han habido En un momento Empezaron a aparecer manchas En el piso De la nada Nosotros pensamos Que era Que era nuestra perra Pero eran manchas Muy grandes Con un olor Muy peculiar Muy fuerte Y nada Nos llamaba mucha atención Porque nosotros teníamos un perro Que era muy chiquito Ajá Bueno Y empezaron a aparecer en distintos lugares De la casa Bueno Hasta que vino Vinieron a limpiar la casa Y por suerte Dejó de pasar Este Pero bueno Eso fue Bastante perturbador ¿Pero sentís que les hicieron un trabajo Un tipo de brujería Algo así? Podría llegar a ser Podría llegar a ser Nosotros Nos habían comentado también Que teníamos un lugar muy oscuro Adentro de nuestra casa Que era un sótano Que tenemos en el baño De abajo de la casa Sí Así que bueno Puede ser que haya habido algo Ahí que Quizás estaba de antes Claro, claro Este Pero bueno Por suerte quedó resuelto Bueno Menos mal Gracias Che Gracias por contarnos tu historia Gracias a vos Un beso Gracias por venir A los que vienen a Uriarte Y a Nicaragua Que les queda un ratito más Hasta las 12 Acá tengo otro amigo A ver Ah no se está escuchando Ya trajo su auricular Trajo todo Está re bien escuchado Tengo varios Tengo varios de acá De la primera etapa Madre mía ¿Querés ponerte auricular A decir Escuchás a Héctor A ver ¿Cómo es tu nombre corazón? Huguito Hola Huguito Hola Hugo ¿Todo bien Hugo? El salteño de Villa Urquiza Perfecto Contanos Hugo ¿Cómo estás? Habla con Héctor Que te quiere saludar Hola Héctor Buenas noches ¿Qué haces Hugo? ¿Todo bien? Buenas noches bonita Buenas noches a todo el equipo Y bueno Quería contar algo Que me pasó Cuando yo tenía 14 años A ver 14, 15 años Bueno Uno cortito Allá en Salta En el paraje de Sausal Donde vivía yo Todo es campo Donde no hay luz No hay vehículo No hay nada Una noche Escuché Ladrar a los perros Teníamos como 4 perros Y me desperté Yo dormía junto a mi hermano Una cama de una plaza Al lado Al lado Al lado Entonces yo me despierto Y los perros empezaron a ladrar Al ladrar Entonces como que los perros Empezaron a llorar Parece que lo vieron Al espíritu Que vivía ahí en mi casa Casi como 300 años Entonces yo desperté Y me tapé cabeza Y todo Y estaba Los perros empezaron a llorar A como inclinarse Más o menos Al espíritu que vivía ahí En el patio de mi casa Entonces yo me desperté bien Estaba bien despierto No estaba soñando nada Empezó a andar por la galería Empezó a caminar por la cocina Y después empezó los pasos Pasos clarísimos Allá no hay ruido de vehículos No hay nada Era campo Nosotros vivíamos ahí No hay luz No hay nada Vivíamos con mechero Mechero con aquerosén Entonces yo me tapé cabeza y todo Como era A 50 centímetros más o menos La cama de mi hermano Yo me tapé cabeza y todo El espíritu ese que vivía ahí en el patio Empezó a caminar Adentro de la casa Adentro de la casa Empezó a caminar Sentía los pasos Era todo oscuro, oscuro No sabía nada Y yo como no tengo miedo Me crié ahí en el campo Veía duendes Todas esas cosas Vivía en el campo Andaba de noche A las 4 de la mañana Volvía del pueblo Saqué la mano Hacia la cama de mi hermano Para que me choque el espíritu Sentía que caminaba ahí adentro Pero Era clarísimo Los pasos Y los perros Se callaron Después Se salió afuera Y desapareció Se fue Se fue Y yo me quedé despierto Como no Como vivo en el campo No tengo miedo No tengo miedo a nada Así que Todo tranqui Esa era mi historia Gracias querido Te mandamos un abrazo Bueno ¿Puedo mandar un saludo? ¿A quién? A la bandita Del laboratorio de trabajo yo Y a las chicas Que escuchan la radio Para el normal A Roxana A Wanda Y a Gaby Bueno un beso Y al fan también Gracias Y al grupo De los primarios Sausal Bueno un beso grande Gracias Gracias Mona también Todos mandados de Hugo Y nos quedan dos historias más ¿Quién te quedó? A ver quién te quedó Pero un amigo de la primera época Fijate acá Cerramos con Cerramos con No no seas malo Por favor que vino acá Como siempre Mirá lo que es Jonathan El vago de Pop Radio Un pibe que estaba acá Todos los días en la puerta Y hoy ya no es más el vago ¿No? Me imagino No no ¿Cómo estás Héctor? Tanto tiempo ¿Cómo estás? Tanto tiempo ¿Todo bien? Reviviendo viejas épocas ¿Te acordás? Sí Desde la antigua escuela Todo eso Pero Sí Vago de corazón ahora Yo ya no Bueno me alegro Me alegro mucho Oíme ¿Y tenés una historia para compartirnos? De hecho tengo dos historias Contadas por la misma persona No te voy a invitar A ver Bueno te lo voy a contar En el orden en la que me contaron ¿No? Este chico que me dejó decir su nombre Se llama Ramiro Que me contó su historia En la que Él y su pareja Estaban en la casa de dos parejas más Sí O sea Son seis personas en total Estaban hablando así Charlando como Como que si ahí toca el tema Eh Paranormal ¿No? Sí Entre una historia de terror Que cuenta uno y otro Tocaron el tema Del diablo Uno hablaba No que el diablo esto El diablo otro Y bueno Entre charla va y charla viene De ese tema Alguien abre la puerta Pero no hay nadie del otro lado O sea Como si fuese que alguien Agarra el picaporte Empuja la puerta Y entra Pero no había nadie ¿Para qué tuvieron que Agarrar y decir Bueno no hablemos más del tema Cada quien se fue A no sé A dormir en su cama Y no tocaron ese tema O sea ¿Quién te dice Quién está Quién abrió la puerta Si no había nadie Claro Solamente estaban esas personas En esa casa Y las seis personas En esa habitación Eso me lo contó Y otra secuencia Que pasó Con su pareja Sí Esa pareja fue de vacaciones A la costa Y esa pareja Tienen una hija Bueno Esa hija Bueno Se van de vacaciones En la costa En una casa O lo que sea Pero Fue una noche En la que Ellos estaban durmiendo En una cama matrimonial El padre La madre La niña Entonces él Ve que En la La ranura de la puerta De la parte de abajo Se ve Que cruza alguien Una sombra ¿No? Ve una sombra Bueno Lo pasa desapercibido La primera noche No sé si fue La noche anterior O la siguiente En la que vuelve a pasar Esa sombra Y lo ve Entonces digo A veces algo pasó Yo por ahora No se lo voy a contar Porque El día que regresan A sus casas Después de las vacaciones En la costa Entonces él le cuenta A la pareja Después de haber hecho Llevar a dormir A su hija Porque mira Si le llega a escuchar eso Pobre criatura Agarra y le dice Che amor Mira Sabés que Cuando estuvimos En la costa Estuvieron Sabés que me pasó esto Vi una sombra En la Ahí en la ranura De la puerta Y la mujer Para que se tuvo que Poner de una manera Que como diciendo ¿Vos también lo viste? O sea que ¿Cómo? ¿Vos lo viste? No A mi no solo No solo lo vi Sino que a mi me estuvo Tirando de los pies Dios O sea que El chico este No solo Lo vio La mujer no solo lo vio Sino que Lo tiraba de los pies En las dos ocasiones En las que él había visto Esa sombra Dios mio Gracias querido Por contar Hay un saludo Para este chico Ramiro 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 Que hace Un año y medio Que es oyente De la noche paranormales Es chofer De estas aplicaciones De autos privados Que me contó esta historia Y me dejó Contarlo Y usalo su nombre Para Gracias Gracias Jonathan Gracias Mona también Un beso a todos los que vinieron A la puerta de la radio Gracias de verdad En los estudios de pop Está ella Que nos trae Literatura paranormal Cuentos Que tienen que ver Con el fenómeno sobrenatural Y es Azul Birenbaum Hola Azul ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal Héctor? Buenas noches Bueno, gracias por la invitación No, por favor Hoy que prendimos las cámaras Tenías que venir también ¿Y qué nos trajiste? Uy, les traje Tres novelitas cortas De esas que nos pueden acompañar Justo antes de ir a la cama O en un viaje en colectivo O incluso en un viaje Un poquito más largo Son esas novelas Que uno las agarra Y no puede soltarlas Hasta que las termina Bien Y vamos a empezar Con el maestro del terror La verdad es que no había recomendado Nada de Stephen King Hasta el momento Vos hablale a la gente Y yo Adelante Y también mostra el grosor Porque hay gente que quizás dice No estoy tan acostumbrada A leer algo tan largo Pero Mira Se los aseguro Una vez que la empiecen No la van a poder soltar Y se llama La niebla Es el nombre Del libro Y también Del cuento más importante Y más extenso Que tiene La niebla De Stephen King Es un cuento publicado En 1980 Y se sitúa En la ciudad de Maine Y justamente trata Sobre un fenómeno paranormal Que empieza a suceder En este lugar Después de una Brutal Tormenta Eléctrica Que azota A Maine Se corta La luz En toda la ciudad Y empieza a aparecer Una niebla Bastante espesa La gente no entiende Muy bien Qué es lo que pasa Pero sigue con su vida Normal Al amanecer Del otro día De esta tormenta Ven esa niebla Espesa Pero bueno Siguen con sus vidas Hay uno Que es nuestro protagonista El narrador De la historia Que es David Drayton Que va con su hijo pequeño A un supermercado Allí se encuentra Con un amigo Y es en ese momento En el supermercado Donde ellos No van a poder salir Se van a quedar Completamente Atrapados Porque el peligro Empieza Afuera De las puertas De este recinto Hay varios personajes Que quedan aquí Atrapados En este supermercado Encerrados En un momento Se corta el suministro Eléctrico También En el supermercado Y hay Un operador Que dice Un trabajador De ahí Que dice Bueno No se preocupen Yo salgo A arreglarlo En cuanto pone Un pie en la calle Es devorado Por un monstruo Uy Que no vemos Que no vemos En ningún momento Lo describe La descripción De Stephen King Es absolutamente Impresionante Pero juega con esto De no entender bien Que hay afuera Claro Describe Pero hasta ahí Pero esto no se lleva al cine Eso se lleva al cine Claro Eso se lleva al cine Lo toma Paulansky Tiene algo muy Lovecraftiano Si se quiere Con estos monstruos Que son absolutamente Temibles Enormes Inconmensurables Pero que no logramos Entender bien Que es lo que pasa De pronto Vemos tentáculos De pronto Vemos Garras gigantes Si se llevó Al cine En su momento Y en un momento Empieza a aparecer Un personaje Que se llama La señora Carmody Que todos en el pueblo La tienen como la bruja Es una paria Casi nadie le habla Todos le tienen miedo Es esta señora Carmody La que quizás Da En el clavo Con la resolución Del problema Que implica Un sacrificio Humano Y se los dejo hasta ahí Porque si no les Termino de contar Toda la historia La niebla De Stephen King Es un cuento Es el cuento más importante Que le da título Al libro Pero también Hay algunos relatos Cortos En este libro En particular Que valen Muchísimo la pena Literatura paranormal Y te paso el segundo Rosemary's Baby También La semilla del diablo Llega de esa manera A Latinoamérica Y es del escritor Estadounidense Ira Levin También es más o menos Del mismo grosor Que La niebla De Stephen King Y se centra En Rosemary Woodhouse Que junto A su marido Guy Que es un actor En ascenso Se mudan A un antiguo Edificio En Nueva York Y allí A ellos Les empiezan A pensar algunas cosas Bastante extrañas Sobre todo Con los vecinos De al lado Que es una pareja Mayor Una pareja De ancianos Que a Rosemary Le dan Llama a la espina Tiene ese sexto sentido Que dice Esta gente Acá hay algo raro Hay algo raro Desconfío Empieza a desconfiar Pero su marido Quizás un poco más campechano Un poco más simpático Se empieza a llevar bien Con esta gente Con estos Señores mayores La pareja Es bien recibida Es agasajada Pero hay una noche Donde Rosemary Que quiere ser madre A toda costa Su sueño es Formar una familia Con su marido Tiene una pesadilla Horripilante Y muy extraña Y al mismo tiempo Muy vivida Ok No sé si alguna vez Tuviste esos sueños Que decís Che esto me está pasando De verdad Todo el tiempo Y te asustás Realmente Todo el tiempo Y los recontra Recuerdo Y muchas veces Me dejaron algún mensaje Bueno Y quizás este es El kilómetro cero Para todos los sucesos Que se van a empezar A desencadenar después En nuestra historia Es esa pesadilla Donde Rosemary Está en una habitación Rodeada De todos sus vecinos Incluyendo A esta pareja De gente mayor Que algo esconde Te das cuenta De que algo Oculta Y hay una criatura Demoníaca Que la abusa sexualmente Ella no se la puede Sacar de encima No se puede despertar Y empieza a gritar Esto está pasando De verdad Esto es real Esto es real No se puede despertar Esta criatura La sigue violando Y a la mañana siguiente Ella se despierta Bueno Sigue su vida Con normalidad Porque claramente Fue una pesadilla Se da cuenta De que fue Un mal sueño Pero se da cuenta De que a los pocos días El test de embarazo Le sale positivo Uy Dios Ella da por hecho Que el bebé Es de su pareja ¿No? Ellos estaban buscando Activamente Formar Una familia Y los primeros Tres meses De embarazo De Rosemary Son bastante duros Ella tiene Muchos dolores Abdominales Le empieza A Tener antojo A la carne cruda Por ejemplo También Al hígado De pollo Pero a pesar De comer bastante Pierde muchísimo peso Se consume En los primeros Tres meses Terrible De embarazo Al mismo tiempo Rosemary Descubre Que esta pareja De vecinos Está metida En una secta Satánica Y no es Un detalle Menor Fue adaptado En 1968 Mia Farrow Sí Mia Farrow Está Como protagonista Y Lo hablábamos Hace unas semanas Con Mona Si no me equivoco Del terror doméstico De ese terror Que no te agarra En la calle Como por ejemplo Con el otro libro De Stephen King De la niebla No te sorprende No te sorprende El terror El pánico Se desarrolla Adentro De la casa Eso es Lo más sorprendente Quizás Y bueno Y también Como la casa Empieza a dejar De ser un refugio Y algo conocido A pasar Al ser el infierno Mismo Totalmente Estás rodeada De peligros ¿Qué pasa con ese bebé? Porque en un momento Ese bebé nace Bueno, no se los cuento más Rosemary's Baby Para los que quieran Ver la película También Allí tenemos la portada Por ejemplo Ahora tenemos a Mia Farrow Mirando para arriba Y el carrito del bebé Es una de las películas Malditas también El bebé Rosemary O sea De las malditas Malditas Que a los actores Les pasó de todo Sí La gente en chat Chicos Dice que a veces Que los libros Siempre está bueno Leernos Porque son más completos Y son mejor Que la versión Siempre Para cine Y demás Pero los fanáticos Leen el libro Y después miran A ver cómo quedó Esa adaptación Cinematográfica Como en este caso Que son las dos versiones Muy conocidas Tal cual Y hablamos de versiones En todo caso O sea Es una historia La que se cuenta en el libro Y otra historia diferente La que se lleva al cine Por más de que la trama Sea la misma Y de que esté basada En el mismo argumento Claro Pero además hay un punto En común Con la radio ¿Cuántas veces A nosotros nos dicen ¿Por qué nos llevan A un corto Las historias centrales? Más allá de que En este caso Ustedes la escuchan Ya tienen mi interpretación No es que solo leen Pero igual El grueso De la historia Está en tu mente Lo mismo que pasa Con un libro Claro Vos le pones la imagen ¿No? Entonces Yo pienso Que el libro Siempre es mejor Que la peli Porque sobre todo Cuando hablamos De libros Que nos invitan A tener miedo Lo que se Exacerba Y se potencia Son tus propios miedos El autor Para mí El buen autor Del terror Stephen King Por ejemplo Lo que hace Es despertar Tus miedos Tal cual Es una chispa Para que Se enciendan Tus miedos Muchas veces Lo que pasa Cuando uno ve La película Primero Es que después Cuando lee el libro Tiene la cara De los actores Cagaste Cuando haces Al revés Te permitís Tener muchísimo Más margen Con la imaginación Quizás te dicen Es una casa vieja Vos te empezás A imaginar una casa vieja Incluso pensás En una casa vieja Que vos conoces Y esa familiaridad Te da Un poquito más De terror Un poquito más De miedo Antes del último Ya llegó Nahuel De los inspectores Paranormales En un rato Antes de Maquinando Spiritbox En vivo en el estudio Y preguntamos De una vez por todas ¿Qué pasa con ese cuadro De Publiese? Si hay una entidad Dice que ya está sintiendo Cosas Nahuel En la preproducción Está en producción Nahuel En un minuto también Samantha Domínguez Te abre los registros Acállicos ¿Te animás mona? Me animo En vivo Por lo menos Todo en vivo Una muestra Una línea Una cosa Una muestrita ¿Cuál es el último? Azul Es uno de mis favoritos Esto no es un podio Como de peor A mejor Son todos buenos Después les cuento Porque encontré No es obligatorio Pero encontré Un hilo conductor Entre las tres historias Y es Ensayo sobre la ceguera De José Saramago Ok Premio Nobel de Literatura 1998 Es un Librazo Obligatorio Duro La primera vez que lo leí Lo tuve que soltar Y después Con los años Un poquito más De estómago Quizás O con la piel más gruesa Pude terminar de leerlo Porque es Crudísimo Muy fuerte este libro En una primera lectura No lo toleraste No pude No pude Lo dejé por la mitad Y dije bueno No es para mí En este momento A veces pasa eso Con los libros Totalmente No le entras Y después Con otro recorrido De vida Quizás lo podés llegar A disfrutar Es de sus libros Más conocidos Y empieza con Una escena Bastante mundana En la calle En Lisboa Un hombre está En su auto Ante un semáforo En rojo Se detiene Cuando el semáforo Se pone en verde Todos arrancan Menos el que era El auto de adelante Entonces hay toda Una columna de autos Que se queda quieta Le empiezan a tocar bocina Lógicamente Eh Avanzada ¿Qué pasa? La gente se acerca Le dice Se sentirá mal Estará descompuesto Se habrá desmayado El hombre está Aferrado al volante Abren la puerta Del auto Y le dice Señor ¿Se siente bien? Y él contesta No veo nada Estoy ciego Este es El primer caso De ceguera blanca Que trata Sara Mago A lo largo De este libro Y a partir de ahí Se empiezan A desencadenar Cada vez Más casos De personas Con este tipo De ceguera Repentina Todos Poco a poco Se empiezan A quedar ciegos No saben Cómo se contagia Pero se propaga De una manera Aceleradísima El gobierno Empieza A decretar Cuarentenas Obligatorias Pero no en las casas Sino que va a buscar A esas personas Ciegas Y las lleva En principio A un manicomio Abandonado El edificio Quizás Más grande Y vacío Que pudieron Encontrar Y las mete A todas Ahí Pero claro Se sigue propagando Cada vez Hay más ciegos Y cada vez Hay menos espacios Hay algunos Internados En cuarentena Y hay otros Que están vagando Por la ciudad Todo Se convierte En una situación De pánico Todos están Atrapados En su propio cuerpo Después como una espiral Viciosa Y catastrófica Que te va llevando Al peor de los mundos Vos sentís Cuando lees este libro Ensayo sobre la ceguera Bueno Esto no puede empeorar más Claro No puede pasar algo peor No puede ser No puede ser Y algo tan mundano También Acá no hay Monstruos Sobrenaturales Ok Hay monstruos Humanos Monstruos que van creciendo Dentro de esa Sociedad Que de pronto Se va jerarquizando De otra forma Porque hay gente Mala Que empieza A aprovecharse De esta situación Y empieza a tomar El control De este episodio Absolutamente Paranormal En donde todos Se van quedando ciegos Saramago definía A la novela Como una historia Que plasmaba Criticaba Y desenmascaraba A una sociedad Podrida y desencajada Pero decide agarrarse De este fenómeno Y lo lleva Al límite Ya a lo más extremo Para mostrarnos Quizás La peor cara Del ser humano Página por página Se te va erizando La piel Con este libro Además de La prosa impresionante De José Saramago Y esta es una novela Que ahí vemos El póster en pantalla Que también se lleva Al cine Las tres novelas Fueron llevadas al cine Está bueno Para leer Primero el libro Y después ver La película Que es de lo que La película Se rescata Que se descarta También Y que se cuenta De manera diferente Allí tenemos Por ejemplo A uno De los pósteres Y yo le decía Que había encontrado De casualidad Pura casualidad Un hilo conductor Entre estas historias Que es Más que nada De dónde viene el miedo Cuál es el lugar Que le ponemos Al miedo Porque la primera historia La niebla De Stephen King El miedo está afuera El miedo es Completamente externo Son monstruos Es una niebla No podemos comprender Qué es lo que pasa Pero hay algo En el exterior Y nosotros estamos En el interior Del supermercado Como espectadores Hay refugio Vos decís Hay refugio Ya la segunda historia Es toda doméstica En tu casa No te puedes sentir Tranquilo Con Rosemary's Baby Y en José Saramago El miedo Se te hace carne Porque estás atrapado En tu propio cuerpo Es casi como ir De más afuera A más adentro De mayor A menor Y bueno También preguntarnos Qué es el miedo Esa cosa que ya no podemos controlar Ni afuera Ni adentro Ni en nuestro propio cuerpo El miedo se hace Presente Se hace evidente Cuando Dejamos de entender La situación Y perdemos el control ¿Qué es el miedo? Es una buena pregunta Que te planteé Azul Para que le escribas A ella también En Instagram Y sugieras Nuevos libros Para otras columnas De terror Paranormal En la literatura O para La columna Que tiene durante la semana Con sitios Malditos De la Argentina O de Latinoamérica ¿Cómo te escriben Azul? Me encuentran Me encuentran en Instagram Como Arroba Azul Viren Arroba Azul Viren Y allí me cuentan Bueno Historias Que quieren que yo cuente Del país Que traiga acá Para compartir con ustedes Y también por supuesto Libros Novelas Cuentos Propones Así que Fantástico Buenísimo Escriban Y seguimos así Con el circuito De recomendaciones Para que todos Podamos disfrutar De buena literatura Gracias Azul Gracias a ustedes Puede mandarle audios También 11 27 84 1073 Mona ¿Estás preparada? Sí Estamos preparadísimos Es un programa intenso Y de todo Viste que no hay cortes No hay pausa Pippo Mancera Al lado nuestro Un proto Queremos decir Que estamos en continuado Porque hay tanto contenido Tantas historias Gente que viene Aquí a contarnos Sus historias Uriarte Y Nicaragua Con una noche Con mucho frío Bastante desolada Pero no se quieren perder La noche paranormal Así que nosotros encantados Estamos en el canal De YouTube de Pop Pop Radio 101 5 Pueden darle un like A este vivo Para ayudarnos al algoritmo Pueden compartirlo Y dejar su comentario Este programa Y todos los episodios De la noche paranormal Con las historias centrales Yo después la subo A mi canal de YouTube Que es Arroba trasnoche paranormal Arroba trasnoche paranormal Ahí también pueden dejar Sus comentarios Y suscribirse al canal Que es totalmente gratis Le decía a la mona Si estabas preparada Porque vamos a abrir Tus registros akashicos En vivo Ahí está Bien Ella es Especialista en registros akashicos Y Registros akashicos avanzados Una Mirada Una especialidad Puntualmente Que tiene que ver Con algo que le pasó a ella En función de ser una elegida La entrevisté hace poquito Es Samantha Domínguez Y está en vivo con nosotros Hola Samantha ¿Cómo te va? Buenas noches Hola ¿Qué tal? Buenas noches para todos ¿Cómo estás Héctor? Muy bien Te vemos también Estamos con cámara abierta En Pop Radio 101.5 Bienvenida Perfecto ¿Te presento bien cuando digo Que los registros akashicos avanzados Son algo exclusivo tuyo? A ver Soy la co-creadora Con los maestros Del registro De la técnica Ellos me la bajaron Elegida en el sentido De haber bajado la técnica No elegida en otro sentido Todos somos iguales A ver Para el universo Pero sí Tocada por la varita Sí Gracias a Dios Sí Exactamente Corregirle el apellido Ahí a Samantha Que pusimos mal el zócalo Samantha Domínguez Le digo a Julia Corregirle el graf Samantha Domínguez Y ahí ponemos bien así La gente la puede empezar A seguir a Samantha A ver ¿Está la mona Samantha? Sí ¿A la mona la conoces? Claro que sí Claro la conozco ¿Cómo estás mona? ¿Cómo estás Samantha? Muy buenas noches Bien corazón Muy bien Esto que vamos a hacer Es como una muestra Porque la lectura te lleva Por lo menos una hora ¿No? Exactamente 45 minutos Una hora máximo Así es Vamos a hacer como Una pincelada Importante Pero una pincelada Yo tengo que pedirle permiso Vos a los maestros Samantha Y yo le voy a pedir permiso A la mona Vos sabés mona Que lo que va a pasar acá Es algo de tu intimidad Sí totalmente ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Y me he hecho registros En otras oportunidades Bueno Entonces todo tuyo Samantha Perfecto Vamos a pedir La sanación akashica Yo tengo tu nombre ¿Es correcto? Romina Carballo Romina Constanza Yael Carballo No te escucho bien Yo a vos Romina Constanza Yael Carballo Así completo Tiene que ser Sammy No te escucho Voy a darle para él Para, para Romina Constanza Yael Carballo Romina Constanza Yael Carballo Yael Carballo Vamos a pedir La sanación akashica Para Romina Constanza Yael Carballo Para que sea El mayor bien Para ella Aparece una luz azul Brillante Una luz violeta El amado maestro San Germain La maestra Ascendida Juan Chin El arcángel Miguel Son tus guías Espirituales A los cuales Puedes pedir Ayuda Y asistencia Cuando sea Que lo necesites Te dan la bienvenida A tu registro Has nacido A través del rayo azul Y del rayo violeta Has venido a trabajar La energía Del liderazgo Del poder De la voluntad Del poder Bien entendido De la comunicación De la comunicación Que invita A crecer A evolucionar A activar algo Que avance En el ser Y también Con la espada De San Miguel Arcángel Venís a separar Lo verdadero De lo falso Lo bueno De lo malo El rayo azul Es un rayo Ejecutivo Un rayo de acción También espiritual Pero más concreto Luego el violeta Es un rayo Muy espiritual Emocional Espiritual Venís a trabajar La libertad A través del rayo De la libertad Tu propia libertad Y la libertad De otros Ayudándolos A poder Volar A poder abrirse A poder Soltarse De aquello Que no los deja Ser Y todo lo que es La sanación Cármica La sanación Ancestral Tenés Una gran percepción Sobre todo Por tu rayo Violeta Tu tercer ojo Se ve Mucho más abierto Y todo lo que es La luz En tus manos La percepción La palabra La mediación Entre las personas Forma parte De tu misión Esto en cuanto A tus rayos Y tu misión Y tus guías Espirituales Vamos a pedir La sanación Akashica Para todo el karma Transgeneracional De Romina Yael No me acuerdo Otro nombre Carvallo Pero igualmente Ya está Pues ya lo pedimos Al principio Vamos a pedir La sanación Akashica Para el desbloqueo De todas las áreas En la vida Presente La Romina La Mona Pedimos el desbloqueo Del área Psicosomática Personal Emocional Y afectiva De París Pedimos el desbloqueo Del área De la salud Física Integral Y anímica Y el área Familiar De Romina Y pedimos La sanación Akashica Para desbloquear El área Laboral Económica Financiera De oportunidades Y de tiempos De Romina Aparece Egipto Te muestran Como un guerrero Egipcio Obviamente Una vida pasada Una vida muy fuerte Para vos De acá viene La fuerza El liderazgo El empuje Tenías Un gran impulso Obviamente Como todo guerrero La ansiedad Correspondiente Y también El deseo De que todo sea ayer Como mucha Bueno Ansiedad Justamente Y el impulso De querer todo Rápido Grandes logros En tu vida Como guerrero El aprendizaje El aprendizaje En esta vida Es convertirte En una guerra Espiritual Dejando de lado Esa impulsividad Constante O esa actitud De estar Obviamente A la defensiva Como todo guerrero Y dejar Y dejar Que las cosas Fluyan Si Pudiendo Asistir A otros Y a vos Misma En esos propósitos Pero luego Puedo relajarte La bandera De la libertad Y la bandera De la luz Tiene mucho Que ver con vos En este caso Por esta vida Pero también El hecho De tomar Las cosas Tranquilamente A partir De De este pedido De esta información Aparece Grecia Te muestran Como una sacerdotisa Te muestran Sanando A través De tus manos Con hierbas Y con energía Angélica También Una gran apertura De tu tercer ojo Que se reflejaba En lo que recibías Como información Y le dabas a la gente En esa vida Se te pidió Que no tuvieras pareja Ni te casabas Ni tuvieras hijos Lo que se llama Prohibición A tu libertad Un contrato De prohibición A tu libertad Que vamos a romper Vos si podés Repetí Así en voz alta Yo Romina Renuncio Yo Romina Renuncio Y revoco Y revoco A todo contrato A todo contrato De prohibición A mi libertad De prohibición A mi libertad Que yo haya hecho O aceptado En el pasado Que yo haya hecho O aceptado En el pasado A partir de hoy A partir de hoy Únicamente Acepto Mi vida Únicamente Acepto Mi vida El amor El amor El disfrutar El disfrutar La maternidad La maternidad Y mi libertad Y mi libertad total Y la libertad total Bien Así es Que así sea Ya está hecho Se ve roto Completamente El contrato Y el permiso A todo lo bueno A todo lo fluido Abierto Para vos Fuera de eso La luz Que te asistía Y todo lo que hiciste Fue Muy hermoso Y eras feliz Con lo que hacía Solo que ese contrato Obviamente Se hizo en aquel momento Que es hace Muchas vidas atrás Pero Seguía Vibrando ¿No? En En esta vida Por eso lo hemos Roto Vamos a pedir La sanación akashica Para los diez niveles Ancestrales Maternos Y paternos Desde el primero Hasta el décimo Nivel ancestral De Romina Carvallo Para que ella Pueda Estar libre Y en paz Y ellos también Vamos a pedir Que todo lo negativo Todo lo pendiente Todo lo que no es de ella Todo lo que sus ancestros Le han heredado En situaciones de dolor De tristeza De pérdida De sufrimiento Y carencia Puedan ser sanados A través de la sanación akashica Y eliminados Completamente De su ser En armonía Para todos los involucrados Pedimos que la energía Del gran sol Centrada De la galaxia Junapku Pueda iluminar Cada una De las células El ADN Y el campo áurico De Romina Va asistiendola A adaptarse A los cambios planetarios Energéticos Climáticos Espirituales En este ingreso A la quinta dimensión Para su ascensión espiritual Y su despertar Muestran una mina Una mina De carbón Te muestran Como un hombre Muy cansado Muy agotado De la tarea Que hacías Como minero Muy poco aire Poca luz Ya había afectado Tu parte respiratoria Y tu ánimo Algo que venís a resolver A nivel Vibracional Y a nivel Respiratorio Puede estar manifestado O no Vamos a pedir Que se pueda Borrar Y barrar Todo esto De la memoria celular De Romina Para su mayor bien Parte de tu misión Con el rayo azul Tiene que ver Con ayudar A seres Que han partido A irse en paz Y a seres Que van a venir A venir Con alegría Y con fuerza Y con luz Tiene que ver Con el arcángel Miguel Es el que da La bienvenida A los que nacen Y es el que puede Elevar Las almas De los que parten De los que están partiendo Desde la luz violeta Es muy importante Que puedas trabajar La energía De El merecimiento De todo lo bueno El disfrute En tu vida El despertar De la energía Femenina Interna Y en tu caso Femenina Total Ya que sos mujer Pudiendo conectar Con la energía De la diosa Vamos a pedir La sanación Akashica Para desbloquear Todo lo que En este momento De la vida Estaba afectándole A Romina Es un mantra Para esa liberación Que hemos pedido Vamos a pedir Que puedan ser ubicados Todos los fragmentos Sálmicos Perdidos En situaciones De dolor De tristeza Y de pérdida En esta vida Y en vidas pasadas De Romina Así ubicados Pueden ser sanados A través De la sanación Akashica Y así sanados Pueden ser Funidos En el núcleo Central De la alma De la alma De Romina Logrando El recupero Completo De su alma Se ve Una gema El lápiz Lázuli Y un diamante En tu corazón Recuperando Todos los fragmentos Sálmicos Que se habían perdido Y expandiendo Y expandiendo Tu alma Mucho más allá Abriendo tu corazón Tu conciencia Crística Aparece Una luz blanca Brillante Los maestros Hablan De la vitalidad De la energía Del descanso Poder pedir La energía Del rayo blanco El arcángel Gabriel Y también Puedes visualizar Una luz roja Que tiene que ver Con el Chakra 1 El chakra De la zona El chakra Raíz El coxis Que tiene que ver Con la vitalidad Como que estás Necesitando Elevarla Y se ve La energía De tu kundalini A través De esa luz roja Que están activando Los maestros Elevándose Hacia tu chakra Coronario Generando mayor Vitalidad en tu vida Vamos a pedir Que el doble cuántico Esta energía Sagrada Luminosa Perfecta Pura Que ya es En dimensiones Superiores Romina Pueda venir Asistirla Asistirla En todo Lo que ella Necesite Lograr Concretar Obtener Sanar Soltar Resolver Y adquirir En este momento De su vida Se vea tu doble cuántico Una luz verde Esmeralda Brillante Ya está activo Conectado Con vos Vos con él Va a trabajar En todo Lo que vos Le pidas Específicamente Antes de dormirte En positivo Para vos Únicamente Puede ser Un rato Antes de dormir No hace falta Que sea justo En el momento Antes de dormir Y una de las cosas Que te piden Es que pidas Un buen descanso Reparador Poder dormir mejor Y todo lo demás Que vos quieras pedir En la abundancia En la prosperidad En todo Pero siempre Para vos Samantha Te voy a interrumpir Se está por cortar El enlace del zoom Te quiero avisar Y la veo a la mona También Que fue Fuiste cambiando Hasta la postura Samantha Te seguimos En arroba Samantha Domínguez Ok Y esto fue una muestra Esto es mucho más largo Samantha Domínguez Ok Ahí la pueden seguir En su Instagram ¿Y cómo es tu sitio web Samantha? Cielointerior.com.ar Cielointerior.com.ar Ahí están todos los cursos Y todo lo que inicia También para Hacerse lecturas Y aprender La técnica de registros Akashicos Más La de registros Akashicos avanzados También pueden escribir Un whatsapp Si quieren Mañana lo vamos a responder Pero lo pueden escribir Que es Más 54 9 11 6 4 6 2 3 5 8 1 Te mandamos un beso grande Gracias Samantha Un beso Bendiciones Gracias igualmente Hasta luego Gracias a mí ¿Cómo quedaste? Bien Me gustó eso De hacer el pedido Siempre en positivo Para uno Y el descanso Que siempre Es importante Para todo sector Cambió La energía Que pase Nahuel Por favor Que pase Nahuel Esto es en vivo Esto es en vivo Nahuel Parte de los inspectores Paranormales Que ha estado muchas veces Con nosotros En la noche paranormal Adelante Pasá Donde quieras Sentate ahí Tranqui Mona si querés Pasate al lugar Que estaba Esto es en vivo Esto es en vivo 2341 El estudio de la pop Tiene energías Ahora pasate vos ahí Así te tomamos Con esa cámara Y la mona viene A su lugar original Y empezamos a normalizar La noche paranormal El cuadro de Publiese Que está en este set En este estudio Ha volado Literalmente Ha volado Con un impulso Como si lo hubiesen Revoleado Varias veces Y mucha gente nos dijo ¿Por qué no llevan A los inspectores Paranormales Al estudio Para ver si hay energías En el estudio de la pop Para que nudiarte en Nicaragua Bueno señoras y señores Lo vamos a cumplir Y cumplimos Con la palabra Nahuel de los inspectores Paranormales Está en vivo con nosotros ¿Cómo te va Nahuel? ¿Qué tal? Buenas noches a todos La verdad que Contento por estar Por fin Estar acá con vos Que hacía muchísimo tiempo Que tenía ganas De compartir este lugar Nuevo con vos Y nada Ya ahí en el estudio Estuve hablando con los chicos Justamente del tema Del cuadro Y bueno Porque Ni bien entré Ya había una sensación Medio extraña De aquel lado Más que acá Porque acá ahora estoy Normal Pero viste Como siempre Yo te hablo Del tema Del dolor de cabeza Esa sensación rara En el cuerpo Cuando sentís Que puede llegar A pasar algo Y me pasó Justamente allá Que bueno Que era lo que Estábamos comentando Con ellos ¿Qué sentiste? Incomodidad Me empezó a doler En serio Llegué Entré Me sentía incómodo Me empezó a doler La cabeza Y el cuello Y generalmente Cuando me pasa eso Es porque Hay alguna energía En el lugar Y yo justamente Le preguntaba a los chicos Si además De lo del cuadro Porque yo había visto Lo del cuadro En Instagram Que había pasado eso Que se había caído Si había pasado algo más Porque No quise Digamos Condicionarlos A que me respondan nada Fui directo a eso Me comentaron algo Que había pasado Justamente ahí En ese sector Donde están ellos Donde estábamos recién Ahí atrás Y Y me cuentan No No voy a contar Lo que me contaron Porque Respeto Este Me cuentan Una secuencia Que vivieron ahí atrás Y le dije Le digo Bueno mirá Yo te hago esta pregunta Porque desde que entré acá Sentí esto así 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 O sea En todos los lugares A donde vamos Siempre hay energías Esa es la realidad Pero bueno Hay veces que las energías No son las que uno Espera Claro No están buenas Entonces hay veces que bueno Que pasan estas cosas Bueno Tenés la Spirit Box Tengo la Spirit Box ¿Cómo funciona la Spirit Box? Bueno Como explicamos siempre La Spirit Box Es un dispositivo Que hace un barrido De frecuencias De AM o FM Eso lo elegimos nosotros Va a una velocidad Tal que lo que no permite Es que se Claven una Emisión de radio Por decirlo de alguna manera Y que reproduzca El producto De esa radio Sino que Hace un ruido De fritura Que es el ruido Que no le gusta a nadie Que nosotros le decimos Es el sonido blanco Y que mediante ese sonido Si hay algún tipo De presencia en el lugar Seguramente lo va a utilizar Para respondernos Que bueno En varias oportunidades Lo hemos usado con voz Y viste como funciona Así que bueno Eso es básicamente Lo que hace la Spirit Box Es un instrumento Que nos permite Comunicarnos Con cualquier tipo De entidad Que haya en el lugar Si es que hay Bueno Vamos a aprenderlo Adentro del estudio De la radio ¿Bien? ¿Estás dispuesta vos, Mona? Dispuesta, sí, sí, claro ¿Tenés el inalámbrico? ¿Lo tenemos a mano? Traelo así Le ponemos a la Spirit Box El otro micrófono Y se escucha bien al aire El barrido La primera Yo haría dos preguntas Tengo dos preguntas La primera es Si hay alguna entidad Tres preguntas tengo Una Si hay alguna entidad física En este lugar físico Si hay alguna entidad En este lugar físico Más allá de que sea El estudio de pop La segunda Si hay alguna entidad Que tenga que ver Con alguna historia Que nos contaron Puede ser, sí Y la tercera Le quiero preguntar Al cuadro de Pugliese ¿Se pondría el cuadro Arriba de la mesa Y preguntaría ¿Por qué se mueve Tanto el cuadro? No sé ¿Qué decís vos, Nahuel? La última que dijiste Es la que me gusta Este Y Y recién Vos estabas hablando Y yo te iba haciendo gestos Porque cuando encendí La Spirit Box Sinceramente No estoy cómodo Pero bueno Sabemos que puede pasar algo Como puede que no Que bueno Incluso yo Estando allá atrás Con los chicos La había encendido Justamente para probarla Como varias veces Hemos hablado con vos Que a mí me gusta Saber que no hace Interferencia con nada Claro, claro O sea que las respuestas Sean en concreto A lo que nosotros Estemos realizando En ese momento Porque bueno O sea si empieza a hacer Interferencia con algo No tiene sentido Y la verdad Que allá atrás Era este ruido De fritura Que se está escuchando Que bueno Todavía no los escucha fuerte Porque lo voy a conectar Con el parlante Bien Pero cuando quieran Pregunten Dale Vamos Lo está enchufando ahora Ahí va Preguntamos Hay alguna entidad En este lugar físico Donde funciona El estudio de la pop Yo escuché yo Una voz de hombre ¿Hay alguna entidad En este lugar físico Donde funciona El estudio de pop Radio Parecía que quieren Meterse muchas voces Pero es un tono De hombre Perdón Yo escuché Cuando vos dijiste El yo La primera vez Es la voz de un hombre Y recién se escucha Una voz de hombre Que no entendí bien Que quiso decir Pero es el mismo tono De voz Que siempre Bueno Con vos Es distinto Decírtelo Porque compartimos siempre Pero viste que yo siempre digo Es el mismo tono de voz Yo le presto atención a eso A los tonos de voz Para saber si es Algo más Si es La interferencia Si es algo de la radio Pero Prestar atención a los tonos ¿Querés hacer una pregunta? ¿Querés preguntar vos, Mona? Sí, ahí Yo preguntaría Si hay alguna entidad Que vino Después de una historia Que nos contaron Vamos a preguntar Preguntalo vos, Mona ¿Hay una entidad Que se quedó acá En el estudio Por alguna historia Paranormal de oyentes? No termino de darme cuenta Escuché como el intento De alguna palabra Alguna sílaba Pero no entendí No entendí ¿Querés vos preguntar algo? Yo quería saber Si la primera respuesta Que obtuvo Héctor Es de quien Tiró el cuadro Ahí se escuchó Algo le pasa Hay gente en la puerta De la radio Que están viviendo La experiencia con nosotros También ¿Querés preguntar vos, Macarena? Que Macarena tiene Una energía especial Sentate ahí Dale, dale Preguntamos No sé si miedo Después yo voy a preguntar Por el cuadro de Pugliese Que ya lo tengo encima ¿Querés preguntar vos? Sí, sí Porque se cayó dos veces Cuando yo estuve El cuadro Sí es el mismo espíritu Que lo tirá Voy a preguntar algo Acá hay alguna entidad Que tenga Que venga A raíz de alguno De los integrantes del equipo Que sea una entidad Que está pegada A un integrante del equipo Ahí escuché algo Me pasa que hay que cortarlo Y escucharlo Perdón Ahí te volví a repetir Sí Y es una voz de una mujer Tu abuela La abuela Mari Mirá Ahí se reconoce Cuando dijiste Mari justo Sí Perdón ¿Le puedo preguntar directo? Sí Cuando vos dijiste Que habías escuchado algo Sobre Ustedes Bueno Obviamente tienen los audios Después búsquenlo Que dice que sí Y es una mujer Ayer en el mano a mano Que hicimos con Fabiana Kinn y Macarena Estaba la abuela de ella El espíritu de la abuela de ella Según Fabiana Bueno Fabiana Le mando un beso Yo cuando entré ¿Quién me recibe a mí? No No me digas Macarena ¿Y sentiste algo? Bueno ¿Qué nos pasó la otra vuelta en el estudio? Que yo no estaba viendo a una persona Y sentí algo Bueno Cuando ella me invita a pasar Ella se queda parada delante mío Y ahí es donde yo empiezo a sentirme Incómodo Que me empieza a doler la cabeza Que yo le empiezo a decir a los chicos Que me empecé a tocar así Cuando Ella trajo el Cuando vos la invitaste a traer el cuadro Que ustedes estaban diciendo algo Le pasa a Anahuel Y recién cuando ella también me dijo a mí Que esperáramos ahí atrás No sé si vos lo notaste Yo fui para adelante Y después me fui para atrás Es muy probable que sea con vos No me di cuenta Bueno Pero Puede ser que sea con ella ¿Querés preguntarme directamente? Cuando dice el nombre Sí Yo escuché Y escuché una voz de mujer Es una voz de mujer Sí Me gustaría preguntar Preguntar lo que quieras Abuela Marí ¿Estás acá? ¿Se escuchó? Sí Es una voz de una mujer Que dijo que sí otra vez Esto hay que cortarlo Y mañana Y mañana Escucharlo bien lento Abuela reloj ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Mari Mari ¿Vos la estás acompañando a ella? Hola hijo Se escuchó algo Te lo juro por Dios Que se escuchó algo Hola hijo Esa es la voz de una mujer Sí Tu abuela tenía como una voz grave ¿No? No Muy finita Porque ahí se escuchó algo Raro Es un tono de voz Femenina Desde que está ella El que te respondió a vos Que te dijo que sí No está No apareció Pero desde que empecé a interactuar Es voz de mujer Oíme Sí Tenés razón eso Se escuchó mal la voz masculina Tu abuela era bromista Tipo Sí Le encantaba Era re jodón Tranquilamente Pudo haber ya tirado el cuadro Tranquilamente Porque la última vez voló el cuadro Sí Como si lo hubiesen tirado Sí Mari Sí ¿Vos tiraste el cuadro La otra vez acá? A mí no me responde Preguntalo vos Preguntalo vos Abuela Sí Sí Dijo ahí sí ¿Sí? ¿Se escuchó? Justo Ahí me lo perdí A mí no me responde ¿Le va a contestar a ella? Sí Sí Dijo Y es la voz de una mujer Me agarra el calor frío A mí también Vale Tengo todos los pelos parados Fue pegado justo en el momento Sí, tremendo Perdón Mal Qué fuerte que es igual Estar con esta experiencia Quiero decir algo No va a haber maquinando No, claramente Pero me parece que acá hay algo más ¿No? Abuela ¿Sabes dos bolas Que estás tirando el cuadro? ¿Puedo decir también? Sí, obvio Cuando vos preguntaste La primera vez Lo del cuadro Era la voz masculina Y la voz masculina Te había dicho que sí Ah, entonces no es eso Vos recién Cuando volviste a preguntar Se escuchó Hubo una voz masculina Que para mí Dijo que no ¿Qué pasa? Cuando vos dijiste eso Lo de que a vos no te iba a contestar Sí Y volvió a ser la voz de una mujer Para mí La del cuadro No es mi abuela Pero sí ¿Qué más le puedo preguntar? Dale, aprovechemos Algo tuyo Algo que te pueda servir a vos De que vos Lo que puedas entender Lo que te dice Que es ella Claro Claro Pasa que bueno Es muy personal ¿No? Abuela ¿Vas a seguir apareciendo Como mariposa? ¿Vas a seguir apareciendo? Para mí Para mí Hubo a tu abuela Otra entidad más Y se fueron O sea Es hasta acá Lo que siempre le digo a él Para mí es como No se puede tirar tanto de la soga Es como hasta ahí Al margen también Está bueno esto Como empecé al comienzo Diciéndoles El hecho de que Está bueno Que a veces La spirit box No genere nada Claro Porque si te estás generando Todo el tiempo Es como que Generás ese tema de Pará Es o no es Pero vos fijate que Con lo tuyo Fueron respuestas Muy concretas Y lo del hombre También fue muy Pará Y vos también sentiste cosas Sí Desde que estoy allá atrás Y ahora que empiezan a hablar Yo no sabía Lo de la abuela A mí me contaron Otra cosa ahí atrás Y bueno Yo lo agarré por el lado De lo que me cuentan Ahora que Todos ellos sabían Que había algo Con tu abuela Me voy dando cuenta Porque a medida que Vos venías para acá Yo sentía algo raro Y de repente Te sentaste vos Y empezó a responder Solamente la mujer No apareció más el hombre Tremendo, tremendo Yo le pondría un punto acá Y te quiero agradecer Que hayas venido No, por favor Gracias, de verdad Sabes que cuando quieras ¿Dónde te siguen? Estamos todavía Con arroba Inspectores Paranormales Como no estamos subiendo Actualmente mucho Va, directamente No estamos subiendo material Porque bueno Le pusimos ahí Un punto suspensivo Al asunto Pero con muchas ganas De arrancar otra vez Me tengo que poner A buscar Equipo Quienes me acompañen Y arrancamos Que te escriban Arroba Inspectores Paranormales Hoy vino una gente Que dijo que quería Sí, ahí se propone Beto Ahora lo charlas con ellos Dale Gracias, Nahuel No, por favor Cuando quieran Nahuel, tenemos inspectores Paranormales Yo les propongo Tener la apertura de Maquinando Por lo menos cuatro minutos De Maquinando Una línea No se hace responsable De lo que suceda Desde este momento Todo Hasta la medianoche Pasar cosas Paranormales Pasar cosas Paranormales Pasar cosas Paranormales Y empiezan a pasar Cosas anormales Ahora Empieza el microprograma Que te deja Maquinando Hasta su próxima edición ¿Qué te pasa? ¿Te ventiste para Maquinando? Yo me maquillé Me peiné Me hice la sueña Pero no aguanto Para que me den ¿Cuántos minutos? Tres minutos No aguanto esta mujer No nos podríamos pasar Si es por mí Nos pasamos Pero se tiene que Carolina ¿No? ¿O tenés un relleno? No, acá no se queda Media Bueno Entonces Hacemos Maquinando No, hasta la 0.10 Le pido permiso A las autoridades de Pop Radio Nos pasamos hasta la 0.10 Juli, ¿no banca? 10 minutos, Juli Mándenme una autoria De Nicaragua Le digo a Juli No, yo te llevo a tu casa Le digo a Juli ¿A mí no? Sí, yo la llevo Yo la llevo Yo la llevo Yo la llevo a las dos Pero dale Bácanos hasta las 10 Bácanos hasta 0.10 ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Y traje música de Maquinando Porque había que ponerle Otra onda a Maquinando Excelente ¿Cómo quedaste después de lo recién? No, fuerte Vos me venís dando a mí Unas sensaciones tremendas Bueno, vos trabajás en la noche paranormal Querida, ¿qué querés? ¿Es así esto? O sea, con el mano a mano paranormal Sí Por YouTube Ayer Sí Más esto Me estás invocando a mi abuela No, yo no No, yo no Vos Le dijo la señora O sea, Medium La detectó aquí Fabi Fabi es O sea, entendida en el tema No, no Obvio Bueno, oíme ¿Cómo llegamos a Maquinando? En el peor momento subida Como siempre En el peor momento Querida, ¿qué te pasa? Ay, me olvidé de bajar un audio espectacular Que teníamos hoy ¿Tenés tu teléfono acá, mona? Ay, pásamelo Me lo dejé ¿Qué tiene? El estado de la mona y yo Hoy a la tarde Podés escuchar el mensaje que le mandé a la mona Porque la mona me dijo que estaba a media detonation Pero ayer a la noche fue una noche difícil Sí ¿Se puede contar algo? Sí, me fui de joda Vine a las 5 de la mañana Y hoy tuvo que venir temprano acá Hoy costó, bien Costó un poquito ¿Qué tipo de joda tuviste ayer a la noche? Fui a bailar, chicos ¿Pero boliche o...? Sí, sí ¿Dónde querés que bailes? No, bueno, puede ser una casa El baile del perrito, bebé Puede ser un baile privado también No, no, no Me fui a bailar con un amigo divino ¿Con un amigo? Me mando un beso grande No voy a dar nombres Raro todo, ¿no? ¿Conociste gente? Siempre Ay, pero yo borré los audios No lo puedo creer Lucho, me traes mi celu, please Dale, querida Que estamos esperando tu maquinando ¿Cuándo empieza tu programa? Pará, porque tengo un montón de audios de oyentes que nos mandaron Que nos fueron mandando a la semana Bueno, andás poniendo alguno entonces Pero no, yo le quiero preguntar a Héctor Rossi ¿Qué te hizo ayer? Ayer a la noche salí En realidad no, me quedé en mi casa ¿Saliste o te quedaste en tu casa? No, ¿qué hiciste? Salí y tuve una Puedo decir que tuve una muy buena noche ¿En qué sentido? ¿De 1 a 10? Del 1 al 10, 20 Una muy buena noche ¿Cuántos fueron? Aguantar Y yo no, a los 44 no cuento cantidad sino calidad No, son de múltiples Exactamente Para vos, para vos, para vos Esta historia es real, olvidate Esta historia es real No, ni yo lo puedo creer De verdad, 44 años Ni yo lo puedo creer Pero si hay gente que tiene hijos hasta los 70 No, pero no sé No, yo no puedo creer lo bien que estoy Bueno, queda para el lorca Que tal que lo diga él No, no, pero yo de verdad te digo No puedo creer lo bien que estoy Porque me puedo dar cuenta Las sensaciones que generan el otro No, basta Pero vos no te comés Que nosotras mentimos Y revoliamos los ojitos Yo te... Décimos, es la más grande que vi en mi vida No, pero... La más rica Qué dura A mí no me dicen eso A mí no me dicen eso A mí me... A mí me... Pero no tiene que ver con lo que el otro dice Con la cuenta Él lo siente Él lo siente Hay ciertas contorsiones corporales Y casi convulsiones Que no se pueden actuar Tiene que ver con lo que está pasando Ay, Héctor Haz la actuar Te lo actúe en dos minutos Uy, la electricidad Qué vacío Electrocutada Bueno, ¿sabés qué pasa? A mí no... A propósito de esta historia real A mí no me importa Que la historia que me cuenten No sea real Claro, vos quédate con tu cuentito Ya fue Te muestro el audio de hoy a la tarde Entre la mona y yo A ver, por favor 12 de la noche en la cocina No pongas lo mío Porque es terrible A ver Bueno, yo también Yo tengo un día de mierda, boluda Una lloradita Y a seguir Una lloradita Y a seguir Una lloradita Y a seguir Porque hoy La rompemos ¿Eh? Hoy nos levantamos De las cenizas Como el ave Félix Horrible lo que se dice Dale, mona Dale, mona, eh No Es re drama queen esta Esta es re drama queen Muy exagerada Esta piba No, yo estaba muy... Chicos, fue de la tarde No saben en el pozo En el que entré Pero ayer te pasó Que el de siempre Nunca saliste Ay, situaciones Sí, sí, sí Pero contame algo Brasil Por el Brasil La, 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 la Pero por ejemplo ¿Qué? ¿Saliste? ¿Fue un chasco? ¿Te encontraste con un chongo? ¿Fue horrible? No, no ¿Ayer? No te podés no acordar Lo que hiciste ayer Ah, fui a teatro Fui a la tarde a teatro Y después a la noche Me quedé en mi casa Ok, o sea Aburridísimo tu sábado Aburrísimo Pero ella porque está Con la mirada Hacia otro país Hacia otro lado No, no, no Cuando uno está pendiente En otra cosa La pasa mal ¿Qué quiere decir La mirada hacia otro país? No, 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 no Vamos con los audios De oyentes Ella quiere que vos cuentes todo Y no te cuenta nada ella Pienso que ella se tiene que ubicar Soy Samantha Domínguez Tenés el rayo azul Ubicate en tu comunicación Y en vos, viva No pienso en demanda No, estoy muy enfocada en mí Eh Sí Calgamos de esto El primer audio de oyentes Tenemos que nos mandaron Que es para resolver Cuestiones de su vida A ver A ver Ya está lejos Moran En la puesta de la web Lo sentamos Alejo Y Alejo dice Pará que no sé dónde está todo De verdad Lo estamos volviendo locos Claro, ¿quiénes son estos tres? Pone uno Pone uno No lo hablamos loca Alejo No lo tenemos ¿Audios de WhatsApp? Mañana lo hacemos En la carpeta Escuchá Hacemos caso Mañana lo hacemos Mañana lo hacemos bien Más prolijo Mañana a las nueve de la noche La noche paranormal como siempre Y después el maquinando De Macarena de Regina Azul Que recaudo un montón de audios de oyentes Pero no sale ninguno Que yo creo mucho En que hay una entidad acá Que está diciendo que esto no salga Me los borraron Háganme caso Se fueron con Abuel Se fueron con Abuel Mañana nos vemos Gracias Mona también Le quiero mandar un beso muy grande Uno A Cintia Barros Ortiz Que se termina el cumpleaños La queremos mucho en el equipo Y a la señorita La más linda de todas Julia Cerruti Que es la Sujet Master Julia que estuvo poniéndonos al aire Muchas gracias Juli Para todo el equipo Gracias Carolina Luciano Locu Luciano Locu Gracias Mona Vicky Puig Que se quedaron hasta recién Los operadores A mí La conductora de Macarena Maquinando que es Maca Ruiz Y el conductor del señor Héctor Rossi Gracias a todos ustedes La verdad Somos muy felices De hacer este programa Todas las noches Se quedan con la trasnoche De la pop Y Alejo Moran Que ya está en la puesta al aire Nosotros vamos a comer Gracias por todo Nos vemos mañana Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos ¡Chau! ¡Eso amigos! ¡Una pajita y a dormir! ¡Chau!